el señor de las palmas de gran canal hemos vuelto amigos aquí estamos de nuevo y me veis que estoy como sudado si a quien se le ocurre porque te has puesto la camisa con camiseta interior y luego el chaleco soy un esclavo de la moda con el calor que hace y además es que primero ha sido complicado empezar a grabar porque ha habido que ponerle cosas al micro porque yo tenía aquí un soporte es decirlo que no está y un calcetín no sé si usado o no haciendo ahí es usado pero es tuyo es de tu abuelo no sé de quién es el calcetín apareció en una mochila pero la mochila era tuya la mochila no me acordaré de quién era y tiene una espuma y tal y ahora bueno lo estaréis viendo en un inserto seguramente pero ya está esperemos ya está se nos ha parado la grabación mientras grabábamos porque ya habíamos empezado pero no importa y ya estamos y ya estamos finca no tiene su taza tú tienes una taza que no es blanca hoy así que bien muy bien me has dado una de publicidad para amar pero no pone nada con lo que me gusta a mí la gente igual no lo ve ve con los títulos y ya está pero qué pasa aquí tenemos a borja crespo otra vez agitador de nuevo hoy tengo que dejarte hablar más en los comentarios de la otra vez me decían que no te dejaba hablar a mí ya yo si traigo gente ya es para eso para no tener que hablar yo claro que sí el que tengo que hablar soy yo que voy a cobrar lo mismo exactamente y tú también bueno que de qué vamos a hablar hoy de muchas cosas que quieres hablar tú de muchas cosas vamos a hablar para empezar la taza el otro día la mencionamos pero ahora está más de moda que nunca Twin Peaks Twin Peaks y cada vez más de repente han surgido haters de Twin Peaks es una serie como que siempre ha sido bien valorada y tal serie de culto en su momento fue todo un fenómeno y muy importante para de alguna manera aceptar un producto televisivo y una serie que no fuera el típico culebrón de siempre aunque es un culebrón vamos a ver de repente con este renacimiento y la nueva temporada han surgido gente seres por ahí que ponen a parir también habrán salido super fans de repente sí bueno gente que probablemente no ha visto vamos a hablar vamos a hablar de Twin Peaks no vamos a hablar ya que estamos vamos a hablar de Twin Peaks vamos a hablar de Twin Peaks de Marvel otro día estaría bien un crossover un crossover de Twin Peaks en Marvel que Lynch dirigiera Avengers estaría bien hostia bueno Lynch estuvo a punto de dirigir Star Wars bueno después de haber dicho Dune me lo creo pero ha sido un poco loco joder se ve que estaba en una reunión con Josh Lucas y Josh Lucas estaba hablando que si los e-walks no sé qué y tal y Lynch explicaba a mí me empezó a dar un dolor de cabeza y le dije no puedo pero no puede ser dolor de cabeza hablando de los e-walks no puede ser le dice no a él le parecería bien dijo pero esto lo tienes tú muy por la mano porque no la diriges tú a mí déjame con lo mío Dune bueno ya sabes que Lynch está como muy rayado con Dune ni siquiera la incluye en su filmografía ya bueno es que realmente fue un encargo y esa es toda la movida que hubo porque realmente era un proyecto al principio que iba a hacer nada más y nada menos que Alejandro Jodorowsky que hay un documental muy divertido que habla de todo ello y habla también de cómo hubiera podido cambiar el cine si se hubiera hecho como él quería y era una locura y de hecho luego dice que George Lucas le copió cosas para Star Wars y tal es muy divertido sea verdad o no el documental es muy divertido y claro llevaba manos de Lynch y de rebote por decirlo de alguna manera y claro Lynch era un ya un considerado autor y a pesar de que metió cositas pues igual no pudo hacer del todo lo que no le dejaron el corte final exacto no le dejaron terminarla básicamente él estaba decía que se sentía muy triste sí bueno pero tiene cosas no es una peli perfecta pero tiene cosas pero es diferente o sea es una peli como espacial y tal de aventura de alguna manera pero es extraña o sea al final tiene ese rollo Lynch sale este actor además Kyle MacLachan que tanto nos gusta si si que tanto le gusta a Lynch también porque está ahí en todas partes la gente la gente la gente Cooper y por cierto es que el principio de Tercio Pero Azul la mesa de él es brutal ese principio el principio de Tercio Pero Azul yo me acuerdo que tuve clase con Mark Berger que es el que hizo el sonido de Tercio Pero Azul y yo ya lo sabía yo ya sabía lo que significaba el inicio y tal el rollo este de todo idílico y luego la cámara que entraba los insectos y tal pero se lo pregunté a él porque quería escucharlo quería escucharlo de él él me habló le pregunté entré un poco en el tema por el rollo sonido no y le pregunté cómo hicieron el sonido de cuando la cámara entraba y todo eso que sí o sea la excusa que se me ocurría sí que tenés el césped que está lleno de insectos sí 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 ya ves tú la gilipollas que le pregunté y me empezó a explicar que si con cáscaras y no sé qué cáscaras de frutos secos y cosas así y él me empezó a explicar también pues ahora la gente busca en YouTube ruido de insectos y sale sí, ahora ya es muy sencillo pero bueno ese principio de Tercio Pero Azul de Blue Velvet es brutal sí, además resume la película yo que odio la cámara lenta como ya sabes aunque bueno cuando está bien utilizada la amo y este es el caso esos personajes que como pasa la cámara y están ahí es que este es casi terrorífico es una representación del sueño americano de todo pero como muy inquietante el hecho de utilizar ahí la cámara lenta hace da la sensación de que algo no va bien o sea de que no es exactamente el sueño americano es un principio a veces cuando he dado clase y he hablado de principios de películas que me parece muy interesante hablar de principios de películas porque muchas veces sobre todo antes ahora ya no tanto porque los créditos los ponen al final la gente estúpidamente pasaba o pasaba los créditos para antes cuando en el cine los créditos siempre han sido parte de la película ahí estás hablabas con todo lo que hacía para Hitchcock pues esos principios de película que en realidad te resumen la película resumen la peli, resumen un poco el cine de Lynch en cierto modo yo lo resumiría en una palabra, inquietante pero no solo eso sino esa oreja la que entra el rollo este de mostrar algo que a priori puede parecer bonito puede parecer algo que luego en realidad tiene como un lado oscuro esa Disneylandia está muy bien además porque ahí suena Blue Velvet bien al principio pero luego Blue Velvet suena rara durante todas las películas porque la canta ¿cómo se llama esta mujer? la actriz, la protagonista de la película me acordaré en un rato si está el Venice Hopper ese personaje con el oxígeno Rossellini Rossellini digo yo Isabel Rossellini Isabel Rossellini sí la canta rara la canta rara la canta perfecta la canción pero la canta muy bien para lo que quiere contar la película por ahí subrayar un poco la la extrañeza y te iba a decir antes que se resume un poco esa sensación de inquietud y de extrañeza como si como si fueras al castillo de de Blancanieves a Disneylandia y realmente si te pusiera la escarabana en el suelo aparecerían ahí cadáveres o esos insectos es que es un poco las monstruosidades es un poco eso es un poco hacia lo que va además toda la película está narrada de una forma como o sea no narrada los personajes son como muy naif todo es como muy de postal sí bueno el personaje principal sobre todo y la chica la obra de él también tienen un poco este este rollo y luego todo el mundo de donde está Dennis Hopper los locales por los que se mueve esa gente extraña que sí la máscara la máscara ¿sabes la historia? la droga esta que se es la droga de los violadores se supone ah vale y esto es una una especie de popper es una propuesta no sé es una propuesta que no conozco yo las drogas de violadores menos mal aunque por el espacio fuera ahora hay gente que nos está viendo y está buscando drogas de violadores pero que lo sepas eh que lo sepas eh drogas de violadores lo lo es una cosa que propuso Dennis Hopper de hecho él dijo sí esta es la droga de los violadores bueno menuda pieza el amigo Dennis él llamó llamó a Lynch y le dijo tengo que hacer yo tengo que hacer este personaje porque yo soy ese personaje y Lynch dije dijo joder dijo que sintió mucho miedo en ese momento no pero bueno me lo creo eh pero sí sí de un actorazo como Dennis Hopper pero bueno volviendo a Dune que lo hemos dejado ahí en edad ya ya hemos ventilado terciopelo azul si no lo habéis visto tenéis que ver terciopelo azul tengo que decir que terciopelo azul es de carretera perdida es que es el principio que es una es un corto de terror casi sí ya nos estamos yendo de varetas venga va vamos a centrarnos un poco Dune Dune ¿cómo le llamamos? Dune no Dune suena como Spiderman Spiderman o Spiderman Dune vamos a hablar de Dune en este país si dices Spiderman la gente se ríe de ti se mofa Julio con la masa Julio con la masa eso es o Captain America Dune no nos entienden si no pero bueno Dune que aparte hay que recalcar que viene de un libro muy interesante a mi me gustan mucho también los malos de Dune si los Harkonnen con esas sillas con las calaveras diseñadas por Giger el mismo que diseñaba Alien Alien si me flipa es que tiene joder Dune tiene todo un imaginario ahí que está muy curado esos gusanos y tal si los gusanos que recuerdan mucho bueno recuerdan al revés los de Temblores me encanta Temblores una de mis películas de serie favoritas a mi me encanta Temblores bueno Temblores que luego ha generado ha degenerado en una franquicia es más hace poco hicieron una serie de televisión una serie de televisión también de Temblores joder pero ahí la última entrega de Temblores que será la 7 o así están haciéndola ahora o la han hecho hace poco si hay un montón a ver son la primera a mi me encanta me parece una excelente película de terror de serie B si y luego de genera no son tan buenas pero son divertidas sí son esos gusanos mantienen a uno de los actores que es como un sheriff o algo así más fuerte un flipado de las armas el amante de las armas sí el bigotito sería el actor más barato porque el otro el pronto era Kevin Bacon claro que está muy bien es que Kevin Bacon todos los personajes es que esa película es muy entrañable tiene unos personajes muy entrañables cosa que últimamente no es fácil encontrar en el cine sobre todo en el cine mainstream o en el cine de serie B con ínfulas de moverse es una cosa que pasaba en el cine de serie B de los 80 había muchas pelis muy entrañables ves el terror no tiene forma por ejemplo a mi también me encanta esa peli es como es que es un remake de The Blob sí sí lo sé The Blob que por cierto hay un clarísimo guiño a The Blob en Guardianes de la Galaxia vol. 2 es verdad maravilloso sí que es verdad tiene un montón de... bueno es que porque James Gunn es muy fan de la serie B es que viene de Troma sí sí bueno hizo escribió o coescribió Tromeo y Julieta sí y Slimer la plaga que se escribió aquí Slimer bueno de hecho la dirigió él es la primera que... y también larva es que es muy serie B de aquella época de hecho en la primera Guardianes de la Galaxia el coleccionista el director el director que hace Benicio el Toro tiene por ahí unas larvas que son las de Slitters ah ostia que bueno metalinguaje Slitters mira que me he visto la peli varias veces con la que puedo enlazar perfectamente con Slacks muerte viscosa sí hay unas cuantas eh de larvas y esas cosas a mí me gustan mucho las películas de... de animales de larvas a mí me encanta la peli de larvas yo hice una hice un corto eh de larvas se llama Gárgaras sí eso hay una larva gigante no la he visto en Youtube si pones Gárgaras Gárgaras coja Crespo sale ostia puedes ponerlo era la época del Tamagotchi y yo lo llamé el bicho Tragagotchi en un alarde de humor sin parangón y me gustan mucho las películas estas de bichos que te atacan y tal y pelis de estas yo que sé Arakatak y tantas otras ostia Arakatak hay que reivindicarla yo quería hacer un vídeo específico para Arakatak es muy divertida Arakatak Arakatak salió en una época en la que a lo mejor ya no tocaba quiero decir ya no era la época en la que Arakatak películas que aparecen fuera de su tiempo pero joder está ahí David Arquete a tope volvemos a lo mismo personaje muy entrañable sí gracioso joder la chica es que te jode que se mueran no como en Rogue One que a mí me da igual que se mueran por ejemplo es como ah pero ahora en este punto ya tenía que morir me da igual ahora tenía que morir va escena en que muere escena en que muere muertes épicas sí dentro de lo que cabe ¿cómo se llama la chica esta? salía en Arakatak joder y ahora lo está petando eh Scarlett Johansson Scarlett Johansson venía también de Ghost World está joder esa peli a mí me gusta mucho la verdad sí reivindicable la tengo en DVD es como por ejemplo Pequeños Guerreros que salió en una época que no era para ella si hubiese salido en los 80 hubiese sido hostia pequeña pero muy Gremlins ¿no? sí bueno es que es yo de Dante evidentemente ahí están y de alguna manera si hubiera salido ahora dirían ah esos homenajes a los 80 y tal sí sí no es que salió justo en el momento en el que no hubo un lapso de tiempo en el que los 80 no estaban de moda eso pasa a veces eso pasa a veces ser un visionario antes de tiempo o ser un tío o homenajear demasiado pronto también es puede ser un error ya pero bueno Dune estamos hablando de Dune Dune tiene me parece que es una película que hay que ver que tiene partes interesantes que en su conjunto bueno de hecho no se entiende bien esto es así usar Sting ¿verdad? sí es verdad Sting es uno de los Harkonnen sí 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 en momentos Harkonnen y bueno como siempre pues hay diseños y cosas muy chulas es una pasada yo recuerdo que a mí me pusieron cosas de Dune en clase hablando del mate painting porque claro en aquella época se hacía poniendo un cristal delante de la cámara con el croma y el ordenador claro y el ordenador pero antes era un tío delante de la cámara con un cristal pintando con un pincel o sea eso es una pasada se ponía el cristal delante de la cámara de tal manera que de alguna manera la perspectiva hay veces que se nota sobre todo en las pelis más antiguas pero llegó un momento había gente con un nivel de perfección brutal que no se nota y era la manera de poder montar esos pedazos de decorados a mí me sobre todo en los panos generales a mí me encantan ese tipo de sí merece la pena verlo porque es una cosa te iba a decir que artesanal además me parece que el tío que hizo el mate painting era un tío catalán sí es que ahora no me acuerdo del nombre pero es un tío me acordaré un rato como siempre es que mi cerebro va poco a poco ahora está pensando en Dune y en Cafetea Perdida y en Twin Peaks y a la vez por debajo bueno, Isabela Rosaline nos ha salido rápido pero pero me acordaré en un rato seguramente bueno porque he visto una de hecho es que he visto una exposición de él en Sitges sí, sí, no es que esto era de un documental que yo vi de hecho de este hombre Emilio Pina o algo así hostia, puede ser bueno, lo sé bueno, ya no saldrá si no lo pones así como en como hace en J Pellegrinojo esta gente ¿no? que pone aquí esas palabras de repente tío wow está moviéndose de repente lynch cosas así que no viene a la cura sí mate painting un sticker ¿sabes? aquí con un emoticono así como wow Isabela Rosaline wow aquí en grande suscribiros a este canal sí, sí ¿por qué no traes a J Pellegrinojo? que tiene más followers que yo que se venga un día yo tengo una colaboración con J Pellegrinojo en el canal ah, sí un día se viene y se hizo una crítica de una peli ah, pues voy a buscarla igual ¿sabes? voy a buscarla y espero que tenga menos visitas que esta que estamos haciendo ahora yo no sé no sé dice la época en la que yo hacía críticas igual de un minuto y medio lo invité y hizo pues igual se pegó 13 minutos hablando de el juego del hambre o de algo así te creo sí, 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 sí no, a mí J P me, o sea a él me cae muy bien el contenido que hace no es para mí por decir un nombre así un poco conocido que me venga a la cabeza conmigo él se ha portado súper bien es eso, no es un contenido que sea para mí pero bueno ahí está bueno continuamos ¿volvemos a Twin Peaks? ¿te parece? volvemos a Twin Peaks yo ya me estoy rascando la cabeza que es uno de mis tics que también algunos lo dirán en los comentarios se rasca mucho la cabeza casposo de mierda me acuerdo había un comentario de que decía eso es sucio y tal ¿qué dices? la casa de la cabeza la casa de la cabeza es sucio sí, debe ser que le recuerda a los monos de 2001 o algo así bueno esto es como decía Miguel Novera yo es que tengo tics, tengo tics me toco la nariz aunque no se haga cocaínómano me toco el pelo bueno no pasa nada eso es ser humano ¿no? decía Miguel Novera que en un momento dado coger un papel y sacarte mierda del culo sería no es sucio ¿no? sería más limpio de hecho sí bueno depende depende si lo enseñas no pero al final te has limpiado al final ser más limpio si no lo estás haciendo ahora mismo eres más sucio qué bueno Miguel Novera qué bueno es surrealismo también ¿no? estamos hablando además de de creadores que están ahí en ese mundo de surrealismo y dar la vuelta a la realidad sí 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 pues Twin Peaks bueno lo he dicho un poco antes para mí creo que marcó un antes y un después en la televisión evidentemente era un Lynch un poquito más descanfeinado entre comillas respecto a sus películas sí bueno espérate pero nada descanfeinado respecto a lo que se hacía en ese momento ¿no? desde luego respecto a lo que se hacía en la tele exacto para nada y en sus películas depende de cuál porque igual te vas también a una historia verdadera que es una producción de Disney sí y aunque es una buena peli y tiene sus cosas es una película no sé muy accesible para el público sí lo que pasa es que yo creo que ahí quería ganar un Oscar o algo ¿no? bueno ya que es un Oscar no lo ganó con... bueno o sea ¿no? pero con... bueno no sé él pero Mulholland Drive tiene... Mulholland Drive que momentazos también tiene... bueno es que... que momentazos pero es que... ¿cuál no tiene momentazos? jajaja bueno ya te he dicho antes a mí el principio de Carretera Perdida me fascina para el que no la haya visto le hacemos un pequeño avance para que se anime a verla es una pareja que vive en un barrio residencial típicamente americano sí a mí me recuerda a Tape bueno... Tape me recuerda a Carretera Perdida una película por cierto en la línea hecha con poca pasta sí en un solo... Richard Linklater es Tape? no Haneke no no es Haneke no la que dice es Kache coño sí Kache se llama Tape sí Tape es de Linklater es en mi hotel vale vale está grabada en como mini de V o Kache tiene una escena escalofriante cuando el tipo si no vamos a hacer un spoiler no pero Tape es la de Uma Thurman con... exacto vale pero bueno está bien citarlo ha habido un lío está necesitar Tape porque es una peli muy interesante desde el punto de vista de producción una peli pequeñita es una peli que... es una peli que... sí o tú o yo y a su vez Kache Haneke otro tipo especializado en inquietar al espectador sí que es el tipo de autores que a mí más me interesan como Kronmer y demás y ese principio de Carretera Perdida ¿no? que les aparece... aparece una cinta ahí sí un paquete con una cinta y cuando la... la ponen en ese VHS que ahora se queda en vintage ¿no? que puede ser hasta cool pues de repente descubren que hay una grabación en la que alguien se está grabando por la noche ¿no? sí en la habitación mientras ellas duermen o lo que sea es súper inquietante es que... es que esta película... es muy inquietante sí... tontea con el terror ¿eh? en... Laura Palmer ¿cómo fue aquello? sí tú serías muy crío bueno yo no lo viví no lo viví de esta manera porque claro era... era un niño todo el mundo era... bueno también era un momento en el que era más fácil porque no había internet ¿cómo? ¿cómo se ha quedado una serie que ha tenido dos temporadas? porque al final pero lo de que mató a Laura Palmer fue lo que ahora sería un mega trending topic que no ha durado solo un día no, no, claro todo el mundo que estaba en Telecinco ¿no? todo el mundo haciendo cábalas sobre quién era el asesino de Laura Palmer ¿no? brutal, brutal no lo vamos a contar no lo vamos a contar no lo vamos a contar hay que verlo y no sé hacia dónde ir a la nueva temporada no he leído mucho a mí no me gusta leer al principio me gusta leer cuando ya estoy viendo la serie o la acabo de ver al terminar no me gusta que me la destripen es que ahora te la destripo bueno yo he visto imágenes y tal pero tampoco me he metido a... yo siempre... ¿tú qué opinas del tema spoilers? porque esto lo he llegado a discutir con gente que me dice que le parece estupendo los spoilers que va a ver la película igual y tal y que no afecta a su manera de ver la película digo hombre a ver si te han llevado momentos muy importantes o al final tío ya te han jodido la película a mí depende hay trailers que te cuenten de la película sí, sí o sea si voy a ver por ejemplo una peli de Marvel a mí me da igual que me hagan spoilers bueno, las escenas de acción más o menos resumidas ya las ves en el trailer me da igual eh... además no... bueno es que yo realmente no soy tanto de la trama como de cómo se hace ¿sabes? es decir, a mí yo soy más de la forma que del fondo siempre sí que es cierto que me gusta, me sorprenda en el momento dado o que es poder un poco y tal pero al final luego si me gusta la voy a ver otra vez ya me la conozco para mí hay trailers que te joden en las películas sí es decir, por ejemplo una película como Rap Crudo no sé si la has visto hace poco no, no, esta no la he visto muchas películas eh... las venden como peli de terror, de sustos y tal que ahora la gente habla Rap Crudo es como... crudo pero parece aquí rollo muy de batalla de gallos pero es rap, rap ya, ya, ya pero... volvemos a nuestras excelentes nociones de inglés eh... que está muy bien esa peli, eh sí, no, no, no la... estuvo en Sitges y... es muy interesante y no es para nada de terror ni truculenta o sea, tiene escenas truculentas y tal pero es otra cosa entonces... jodes la película pasó con The Witch una película muy atmosfera muy ritual muy ritual que comentábamos que todas sus pelis la han vendido como pelis de terror y al final... terror tampoco... claro, la gente sale como mosqueada y tal y a veces te... te cuentan la película, tío te hacen... prefieres ir a... a la película sin... sin saber, ¿no? de que va... déjame salir el último fenómeno sí un poco de... de cine de género rodada con cuatro millones y que llevaba más de cien... recaudados y que... es una pena que te cuenten... el giro en... en el propio trailer es una pena hay que intentar no ver trailers yo disfruto mucho por ejemplo cuando voy al festival de Sitges y me veo películas que no sé de qué van sí, a ver... entro a ver y digo... no sé qué voy a ver yo es que... tengo asumido... ya... tengo asumido que ya es... muy difícil... ir a ver una... algo... cualquier cosa sin... sin saber lo que es pero sí que es verdad que... joder... es muy agradable cuando te sorprende una peli que no tenías ni idea de lo que era eso me pasó a mí con Enemy que final, eh... joder... que final... es que yo fui a ver Enemy después de cuatro pelis seguidas en cine... o sea, no en un festival había ido cuatro veces al cine ese día y fui a ver Enemy la quinta... la quinta vez y fue como... madre de dios... ¿cuál es tu récord? viendo películas en un festival en un festival en un solo día en un festival no sé... yo creo que... que... Sitges... vamos a hablar de Sitges que es el festival al que vamos y el que recomendamos... Sitges... si no has ido, deberías... igual... igual... el próximo pasamos lista he ido a alguna maratón y a... es que no lo sé pero... yo recuerdo ese día como... quiero morirme... pero claro... ocho... ocho pelis... ocho... y cuántas horas es eso? no me digas qué pelis eran, no me acuerdo... todo el día... hombre, si empiezas a las ocho de la mañana... y te acabas en un maratón... y comiste o algo... bueno... yo lo que suelo hacer... es llevarme... un bocata... bocatas... me llevo... para la sala... me llevo en una bolsa... no... igual en el intermedio cuando haces cola para entrar... porque te comes el bocata y tal... o sea... ese es un poco ese rollo... y corriendo... corriendo de un sitio a otro... ya no lo hago... ahora mi media... claro... ocho... y no en la misma sala... joder... tienes que ir al retiro... tienes que ir a... sí, sí... y... no es fácil... yo creo que ahora es más complicado... porque todavía hay más películas... se pisan más... pero bueno... es... es curioso también... porque a veces es cierto que la que es muy buena... te sorprende todavía más... y la que es muy mala... te la tragas mucho menos... hombre claro... si llevas tres... y una es más... yo creo que ahora una buena media... es cinco o cinco al día... cuatro o cinco al día... está bien... pero yo te digo que yo ahora hay días... que me veo uno o dos... y estoy charlando con la gente... y estoy dando una vuelta... y me voy... pasar por ver a Dune... y tal... pero... a mí me gusta eso... entrar a ver una película... que no sé de qué va... y que me sorprenda... me ha pasado a veces y... bueno yo sí... cuando he ido así... The Host por ejemplo... The Host... The Host te refieres a la... ¿a cuál? a la del bicho... evidentemente a... a ese... Enésimo Explotation... de lo que llaman literatura... John Adult... que... y... solo sabía que era del director... de Memories of Mard... que una peli que me flipa... Memories of Mard... por cierto... si no la has visto... te la recomiendo... y The Host además... a mí también me gustó mucho... y claro... imagínate... ir a ver esa película... sin saber que... había un monstruo tío... ah... ¿no lo sabías? no lo sabía tío... ahora lo podemos decir... porque la gente... lo habrá visto... en internet... es que me encantan estas películas... tío... de monstruos... está flipado... la mía es Alien... la mía es Alien... luego seguís hablando de Alien... y volviendo... a Lynch... estás uniendo aquí... todos los temas que tienes... mi cabeza... está enviando... a varios niveles... hay uno que ahora sigue... buscando el nombre... del rey del mate painting... luego... me explotará... con este... Alzheimer que tengo... joder... eh... vale... aquí tenemos mi cebrina... estamos... si... se supone que estamos con Dune todavía... si... bueno... Dune yo tampoco hablaría mucho más... porque creo que es una peli... tan metafísica en cierto sentido... que... que hay que verla... hemos destacado que hay cositas interesantes... y... no sé si... te apetece añadir algo... pero... bueno yo... a mí me hace gracia el rollo este... de... qué hubiera pasado si Jodorowsky hubiera hecho Dune... que es como... pero es que... y si la hubiera hecho Jodorowsky sería... mucho más loca... hostia... y si la hubiera hecho Lynch... sabes... quiero decir... también hubiera estado el... pero bueno... lo que hizo... bueno... lo que hizo Jodorowsky... bueno... ya Jodorowsky... se calcó... se marcó el... el link al... ya... y luego... Luke Besson... se lo... se lo... se lo plagió... entre comillas... para el quinto elemento... sí... yo a Jodorowsky lo... le sigo más la pista en cómic... que... si ves el documental... en el que habla Jodorowsky... con su tono tan divertido... joder... es que no hay que tomarse en serio... es argentino... jajajajajaja... no... no es argentino... no es argentino... pero habla como un argentino... es chilenio... es argentino... también tienes que poner argentino. Jodorowsky es argentino. Ahora los argentinos nos moqueéis. Simplemente no me gustáis. Simplemente no me fío de vosotros, pero por lo demás, gracias por existir. Pero no vengáis aquí a quitarnos las novias. Hablan un poco, hablar un poco los argentinos. Algunos. Son embacadores. Yo tengo buenos amigos argentinos. Probablemente sea un tópico. Darío Alanti, por ejemplo, un tipo que ha hecho cortos de animación y demás, que ahora está ahí metido en la revista Mongolia y abandona un poco su rama audiovisual, pero tiene cortos muy interesantes de animación, muy cañeros. Y ha sacado un libro hace poco, Disparen al Humorista. Hostia, esto las está promocionando tú por ti. súper interesantes y ahora que se habla tanto de los límites del humor y tal, es un tío muy potente. Pues ya sabéis. Y Jodorowsky en ese documental, que es muy divertido, sacan diseños y cosas de todo lo que iba a ser Dune y es mucho más colorido, mucho más colorista además que la versión de Lynch. La de Lynch es más oscura, la otra era más loca, más como el Incal. es que Jodorowsky es como muy... Venga, va, todo. O sea, Jodorowsky yo creo que la es dinero y bueno, y ahí le faltaría. O sea, al final... Puede ser una... Sí, puede ser muy desmesurado, vete a saber, no sé, lo que termine de hacer. A mí, hay películas de Jodorowsky que me gustan mucho. Me gustan mucho algunas escenas de Santa Sangre, no sé lo has visto. Sí, sí. Santa Sangre es muy políticamente en corta vista ahora, porque hay un momento en el que un personaje a unos niños con síndrome de Down que se encuentran por la calle les da cocaína y tal. Hay cosas sumamente sumamente políticamente incorrectas, pero a la vez hay imágenes muy poéticas. ¿No te acuerdas de ese elefante que está muerto? Sí, es que Jodorowsky tiene un poco este rollo, ¿no? Que juega entre lo grotesco y lo poético. Es un psicopago, ¿no? Dice él. Sí, un psico mago, Un psico mago. Y toda la parte de psicomagia y todo eso que habla es un charlatán. Yo digo que es un cuentacuentos y un cuentista siempre y no te lo puedes tomar en serio y si no te lo tomas en serio me parece súper divertido y un tío súper, súper divertido. Si no te lo tomas en serio. Sí, yo creo que él mismo, ¿no? De todas formas acabamos de la psicomagia porque Jodorowsky da muchas charlas y tal. ¿Sabes que Lynch da charlas así tipo rollo autoayuda? Bueno, porque Lynch está con el tema de la meditación transatental. Exacto, exacto. Pero es desde muy joven. Se le ha ido ahí un poquito la vallana. No, no, es desde muy, muy joven. O sea, cuando ya estaba con... Yo casi me voy con esta esquina que estoy todo el rato aquí como... Yo tengo esta aquí, yo tengo esta, me duele aquí y no me ha tocado. Es para dar un poquito de tensión al vídeo, ¿no? Para que no sea aburrido de ver dos tíos hablando. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Que el espacio te parece más grande aquí o en vídeo? No se sabe. A ver, yo si no estuviera esta esquina aquí estaría muy cómodo. ¿Está aquí o está aquí? Es que claro, al apartarme de la esquina casi te voy a dar un beso. Entonces añadimos romance, ¿no? Hay un poquito de tensión. hay aquí una tensión sexual. Vamos con todo este rollo aquí incita a las cosas. El puti morera que le llamo yo. Aquí ahora pones puti morera. Estamos cómodos en el fondo porque hablamos de lo que nos gusta y bueno, ver el Dune de Jodorowsky también me hubiera gustado. Pero bueno, volviendo al documental en el que lo cuenta y además lo llevaba perfectamente a su terreno de charlatanería y sacaba un momento que sacó un libro donde tiene todos los diseños como la Biblia, ¿no? Y tal. Y habla de eso, de que si se hubiera rodado esa película como él quería se hubiera cambiado totalmente la historia del cine, ¿no? Bueno, claro, esto lo puedo decir porque no lo ha hecho. Como una cosa, ¿no? Un walguatif, ¿no? En total, hubiera sido divertido. Recomiendo verlo, recomiendo verlo igualmente. Y hemos hablado un poco de Carretera Perdida, que tiene ese giro brutal. Joder. Eso no hay que decirlo. No, no. Para la gente que no lo haya visto, pero vaya huevos, ¿eh? Carretera Perdida, joder. Vaya huevos. Dice Lynch que surgió porque alguien le llamó al telefonillo en su casa. Es que hay terror, ¿eh? Sí. ¿No lo has pensado alguna vez que te pueda pasar algo así? Me han pasado cosas raras. A mí me han pasado cosas raras. Yo una vez estaba en mi habitación cuando yo era adolescente. Todo el mundo ha podido fantasear con eso. Y entró una chica que yo no conocía de nada con un láser. No sé, ¿te lo he contado esto? No. Entró una chica con un láser. ¿Pero un láser de un puntero láser o una espada? No, una caja. Una caja que emitía un láser, ¿vale? Una chica con una libreta y un láser. Y claro, yo estaba, yo era un adolescente y la habitación bien no estaba. O sea... Es decir, que la tenías desordenada. Había platos de varios días. Calcetines como el del micrófono. Sí, pero con peor aspecto. Estaba mal. Estaba muy mal, ¿vale? Yo estaba ahí comiéndome un bocadillo. No sé, era como... Pero esto es un sueño. No, esto lo ha pasado en la vida. Pero en toda tu casa. Igual, no la conoces nada. Igual para ella, ¿cómo se te da? Está igual... Sitúame un poco más. Igual ella está intentando creer que fue un sueño, pero no. Pero, a ver, tú estabas en tu casa. Yo estaba en mi casa. Yo es que vivía con mi padre y mi padre tenía de novia una mujer sudamericana y tenía yo ahí como dos hermanastros y tal. De ahí viene tu un grima por los argentinos y demás. No, realmente no. Es broma. Y me encontró una chica con una libreta con un láser y no me dijo nada. No me dijo nada, pero entró. Muy inquietante. Y cogió el láser, lo puso en el centro de la habitación. Bueno, yo no sabía que era un láser, era una caja hasta ese momento, una caja negra. La puso en el centro de la habitación y apretó y salía un láser y disparaba al techo. Un láser hacia el techo y yo comiendo el bocadillo pero no me dijo nada y yo ¿qué haces, no? O sea, claro, el choppe daba igual todo un poco, ¿vale? Lo que ha dicho de qué era, porque ahí todavía no comías tofu, ¿no? Yo hace 15 años que... ¿Era de choppe? Hace 16 años. Para que tus haters carnívoros se metan contigo. Pues se da y mira la caja y se pone a anotar. Y cogió el láser y lo pegó en la pared, bueno, la caja y la apretó y de pared a pared y anotó y se fue. Y luego... Era para medir. Yo tengo esa sensación. Y luego salí y pregunté a... A tu ancestro. A los señores esos latinoamericanos y... Y me dijeron, no sé. Es que también tenían esta forma, ¿no? Había una chica y tal. Ah, no sé. Pues da igual la nacionalidad, te puede pasar como... Ya, ya, ya. Hoy en día. O sea, nunca llegaste a saber... Y no sé... No sé qué pasó, ni por qué vino, ni nada. Curioso. Sí, y luego lo explicaba en clase y me decían que sí... Me drogaba. Pero es más pasado. Me drogo con tofu. Me ha pasado, claro. Tofu mojado así en ácido lisérgico y le doy duro. Bueno, pues... No vamos a destripar. Es lincha, ¿no? Eso fue lincha. Sí. Bueno, el término lincha, por cierto, que da un poco de asco ya. Lo manido que está... Cuando una peli es un poco rara y tal, es lincha. Ahora, ahora van a... Ahora ya nos vamos a hartar. Pero es que ahora sí, ya ves. O sea, vamos a hartar. Bueno, a ver cómo... ¿Te imaginas que es una... Que vemos la nueva temporada? Y es una sitcom. Es normal, además. Es normal. Eso te quiero decir. Es una sitcom de 20 minutos. Un rollo Big Bang, teórico. Sí, algo así, tío. Pero sabes que... ¿Dónde está Laura, partner? Una sitcom de Lynch es Rabbids. Sí, claro. Claro. Y normal no es. No, normal. No sé si conocéis Rabbids, pero... Es que lo más normal que ha hecho, entre comillas, es... Una historia verdadera. Una historia verdadera, evidentemente. Sí. Que es muy peculiar también. Hombre, ¿es peculiar la historia? Sí. Porque... Pero sí que es cierto que será de lo más normal, porque Cabeza Borradora es una locura absoluta. Cabeza Borradora me encanta también. La chica en el radiador cantando. Y Corazón Salvaje, no hemos hablado, ¿eh? Corazón Salvaje. Es que... Es que... Cuando suena ahí la música, ahí está nuestro queridísimo Nicolas Cage. Nicolas Cage. No sabemos si... Desatadísimo. Con cuál de sus peluquines. Y Laura Dern, que en aquella época era como un sex symbol. Sí. Nicolas Cage, por cierto... En su momento en el que está tocando el grupo en directo. Sí. Y de repente hace... La chupa de serpiente. La chupa de serpiente que era suya. Era de Nicolas Cage. Sí, sí, sí. Siempre ha tenido un gusto un tanto extraño. Le dijo... Yo creo que se sentiría cómodo en este sitio en Nicolas Cage. Le lo traeré un día. No lo sé, ¿eh? Porque como hace tanto calor, igual se le despegaría. La rata que tiene aquí pegada. Pues... Pues sí, sí, no. El tío dijo, yo quiero llevar mi chupa de serpiente y tal. Chupa. Y además la frase esa de... Chupa de piel de serpiente. La frase, joder, que tiene... La repite varias veces en la película de alrededor de su chaqueta. Sí, que hace... Sí, sí, sí. Es como su identidad. Es suya, es suya la... Es como su identidad. No puede perder la chaqueta. Esas son las aportaciones de los actores que siempre vienen bien. Sí. ¿Qué grupo tocaba? ¿Te acuerdas? Era la metadez. No me acuerdo. Igual. Pero era una caña brutal. Sí. Y ahí está... Es que Lynch lo mismo te pone. Tertipo azul. Bobby Perú. Sí. Bobby Perú. Uylanda fue otro peru. Uylanda fue con... Joderísimo. Con las encías... Esos momentos absurdos. Esas momentos grandes. Otra película también. A mí me marcó también esa película. La vi de Chabal en el Cine Club. Sí. En el ciclo de la vida de Lynch, precisamente. Es una locura. Yo estaba leyendo hace poco que... Wild at Heart. Y cuando la pusieron en Cannes... Guabucheos ahí... Siempre pasa con las buenas películas. Sí. Siempre ahí... Y bueno, y con... Con filias y fobias. Con fil... O sea, joder. Con filias y fobias. Cuando una película no te dejen diferente... Sí. Va a haber gente que la va a... Con Twin Peaks lo mismo también. Va a haber gente que la va a amar... Va a amar y va a haber gente que no. Sí. Siempre. Y eso es bueno, ¿eh? Sí. Hombre, claro. Que no se olvida. Para bien o para mal. Y... ¿Qué estamos con...? ¿Con cuál estamos ahora? Pues... Eh... Yo creo que nos hemos saltado totalmente la cronología. Sí. Sí. Porque, bueno, deberíamos haber empezado con... Pero yo creo que deberíamos hablar ya de... Un poquito más de... De Twin Peaks, ¿no? Deberíamos hablar un poco más de Alien. Y pasar a otra... De Twin Peaks. ¿Qué quieres hablar de Twin Peaks? No hubiera estado mal que Lynch hubiera hecho una de Alien. Hostia. ¿Cómo hubiera sido? Me hubiera estado curiosa. ¿Sabes qué? Creo que fue Alien 4. Alien Resurrection. Que la hizo al final... El de Amelie. Juné. Bueno, el de Delicatessen. Sí. Primero fue el de Delicatessen. Sí. Con más cago. Con más cago, ya. Pero Delicatessen a mí me flipa. Delicatessen está muy bien. A mí se me hace un poco la verdad. A mí me encanta. Es un momento... Es una película que a mí cuando la vi en su día en el cine flipé. Ya. Y la recomendé a amigos. Es una película que fui al cine a verla como tres o cuatro veces. Y cuando yo veía gente, salían... Me odiaban profundamente. ¿Por qué? Porque les pareció una puta mierda. A mí me parecía esta muy divertida. Sí, eran muy buenas. Sí. Muy curiosas. Vienen del cómic. Un poco de... Carlos estaba muy vinculado al cómic. Y bueno, visualmente... Aún hay un montón de cosas, ¿no? Cine... Hay que reconocer que... Cine clásico, cine mudo. El alien de este hombre, dentro de todo lo que tiene, tiene algunas escenas que no están mal. O sea, tiene escenas que se nos ha quedado. Sale Dominic Piñón, que viene del capítulo. El momento del arrastre. Sí, tiene cosas buenas buenas. El momento de la sangre cayéndole en la pierna, pero que él no lo siente y tal. Tiene momentos que están bien. Y lo salen nadando. Sí. Y lo que voy a decir, que creo que esa película... Sí. Se la ofrecieron a Alex de la Iglesia. Hostia. Querían un director europeo. Me suena. Pues me ha sido curioso también con Alex de la Iglesia. Hubiera metido... A Resines, a lo mejor. Bueno, si te fijas... ¿Alguien con Resines? A ver, yo quiero que pase. Yo quiero que pase, por favor. Pero porque quieres que a Resines le salga del pecho, ¿no? No sé si a Resines va a Echanobi. A mí me da igual. Yo quiero que... O a todos los actores de Cuéntame. Un día, de repente, Cuéntame, crossover con alguien y termina la serie. ¿Mueren todos? No, cualquier serie molaría. Que hubiera... Que de repente, ¡buah! Sale un alien, ¿sabes? No hubiera cuenta y... Pero termina así, ¿sabes? Así termina la temporada. Gurre, gurre. Sí, estaría bien. Yo lo haría, ya que te cancelan. ¿Qué más da? Sí, ¿no? ¿Qué más da, tío? Haces que pase eso. Yo no entiendo las series que cancelan. No entiendo cómo nos dicen. Bueno, pues vamos a rodar un par de finales. Por si acaso, si nos la cancelan, metemos este. Claro. Deberían hacerlo esto siempre. Yo espero que... Y no dejarnos ahí. Ojalá nos esté escuchando alguien de los que esté haciendo Cuéntame y termine con... Con Aliens. Y termine con esta mierda. Termine ya. ¡Basta ya! Termine con... Sí, pues... ¡Me cago en la leche! ¿Sabes? Si le sale... Si le sale un alien. Yo lo compro. Pero bueno, Resine es que en realidad Resine es... Bueno, Resine también ha salido en Cuéntame, ¿eh? No lo sé. Alguna vez, no lo sé. Es que como ha salido en Cuéntame. Cuéntame ha salido todo. Es que bueno, confieso que no he visto nunca Cuéntame. No lo he visto nunca, nunca. Nunca Cuéntame. Bueno, el sapeando alguna vez, tal, pero no. Yo tampoco me he puesto en plan, voy a ver Cuéntame. Pero hay un episodio... Y no creo que sea una serie mala, ¿eh? No, no. De hecho, hay algunos capítulos que los dirige Oscar Aibar, el director, y... Pero no, no lo he seguido... Pero ya ha pasado... Por ahí han pasado casi todos los actores reconocidos del fin español. Pero sería curioso verle cómo sale el alien de Resines, ¿no? ¡Piun, piun, piun! Sí, sí, ahí embarrullándose, ¿sabes? ¡Esto está muy sucio! ¡Esto es muy sucio! Dándole con la escobilla el bata, ¿sabes? A la alien. Bueno, mi corto va un poco a eso. Tienes que verlo. Pero yo en su día, Gárgaras lo definía... Ahora que salga Gárgaras, lo buscan en YouTube, lo definía como un cruce entre alien y médico de familia. Porque en aquella época la serie que se veía era médico de familia. Vale, cuando salga de aquí voy a ponerme Gárgaras. Y aquí volvemos a unir todo, ¿no? Mientras veíamos Twin Peaks, la serie española era médico de familia y estas cosas, ¿no? Que no me acuerdo si era exactamente contemporánea. Da igual, pero sí que lo que podemos recordar de... No, yo creo que no. De series antiguas. Médico de familia, después que... Sí, sí. Es posterior, pero bueno, si las ves y creativamente dices cuál es posterior y cuál no, haríamos así. A eso me refiero, ¿no? Porque tú empiezas una serie que la ves ahora, en algunos aspectos ha podido envejecer estéticamente y tal, pero aún así queda bien. Pero... Y a nivel de significado y tal, no ha envejecido. A ver qué pasa, a ver si no nos la destrozan. No, bueno, yo no creo. Ese baile hipnótico. Del pequeño ser. ¿Has visto la parodia que ha hecho Buenafuente? Hay mil parodias. Pero Buenafuente ha hecho una con el enano del Kruger. Ah, sí. Del Hotel Kruger, de Barcelona. Ah, no sabía, no sabía. Y está el enano y va a ir al lado. Sí, 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 ponte lo, ponte lo. Está en YouTube, ¿no? Tantas cosas que buscáis en YouTube cuando acabemos de grabar aquí. YouTube no se acaba. YouTube, YouTube, YouTube. ¿Con qué...? ¿Con cuál vamos? Bueno, si querés hablamos de más cosas de Twitch, porque a mí, por ejemplo, hay personajes que me fascinan, como la dama del leño, ¿no? Sí, esta mujer murió, ¿no? O saldrá en esta temporada. Es que me parece que hay alguien que ha muerto. Tiene que salir, tío. Me parece que murió. Me parece que murió. Pero le da igual, ¿no? ¿A saldrá el leño solo? No, pero le pondrán su cara a otra actriz, como hacen ahora. Ah, sí, claro. Como hacen ahora. Es que es da igual. Mira al pobre Peter Cushing en Rode One. Nos lo han sacado ahí de la tumba digitalmente. Me parece un insulto. Bueno, hace muchos años... A uno de los grandes del cine de terror de todos los tiempos, Peter Cushing. Hace muchos años que están diciendo, hace muchos años, son diez años tranquilamente, que quieren hacer una película con Bruce Lee digitalizado. Ya, ya. Bueno, hay una película que se llama El Congreso, no sé si la has visto, que es mitad imagen de Congreso. Ah, bueno, la de Bruce Lee dices. No, no, no. ¿Cuál? El Congreso es una película relativamente reciente, tendrá cuatro o cinco años, yo la vi en Sitges. Es parte imagen real, parte imagen animación. La portada es Robin Wright, que afortunadamente ya no es Robin Wright Penn. Me parece una de las actrices más increíbles. La puedes ver en House of Cards. Es una actriz que precisamente lo que hacen es, de alguna manera, copiar todos sus movimientos y demás, para luego poder hacer películas sin que ella exista, ¿no? Se muere o ya no quiere trabajar. Sí, sí, sí. Ya vende, de alguna manera, vende su imagen, la rotoscopia, la rutea, nada más, y hay un momento en el que hay películas horribles protagonizadas por ella, ¿no? Es como, pues vamos un poco a eso, ¿no? Es como Simón, con Al Pacino. Pues la película ha sido visionaria en el sentido de que es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Tú imagínate, a mí esto me parece... Joder, empieza Guardián de la Galaxia y ves ahí a Carras el joven. Te puedo decir que a mí me gustó verlo. Es un poco inquietante, tal. Sí, es inquietante, pero es como, joder, estoy viendo a Carras el ahora, en fin, esto es muy fuerte. Es un poco inquietante, pero tiene, no sé, aquí podríamos discutir de este tema. Yo no sé qué opinas. A mí... Yo no tengo una opinión formal. A mí una cosa, que salga un momento Peter Cushing, en un cameo, ¿no? Me parece bien. Es que es un secundario. O Carrie Fisher, o tal, vale. Pero que sea un personaje secundario, que tenga diálogos y tal, hostia. Es que, lo que decía yo, caricaturizando el tema y llevándolo al extremo, vamos a ver películas porno con Marilyn Monroe. O sea, es que no me apetece, tío. Igual no porque no, porque no tienen presupuesto. Bueno, eso es un poco llevarlo al extremo, pero hostia... Pero, escucha, tú te metes en la filmografía de Peter Cushing y le sale Robán. Ah, pues no me he fijado, tío. Pues habría que mirarlo. No me he fijado. Porque es como, bueno... Más deberes para cuando acabemos de grabar. Sí. Hay que mirar eso. Más deberes. Nuestros queridísimos espectadores lo pueden hacer. Yo tengo la teoría de que, por ejemplo, cuando surja un actor que lo peta a una edad, podrá seguir haciendo películas a esa edad siempre. Claro. ¿No? Ya, pero es un poco inquietante. Es inquietante. La palabra inquietante es la palabra del día. Pero tú imagínate... Un videocast inquietante. Los mercenarios con todos de los 80. Tío, yo no sé. A ver, no sé. Me parecía que este sí. Claro, tendrían que ser ellos. Y luego, ¿quién se lleva el dinero? Los herederos, supongo. No, no, me refiero que si fuesen ellos, ¿sabes? Si eres viejo, pero... A ver, dices que los hagan más jóvenes. Claro. Al final es el actor, ¿no? Lo mismo que te pueden maquillar o te pueden hacer que eres un monstruo, pues te pueden hacer que eres joven. Sí, imagínate que ya los actores que vienen detrás, o sea, dejar de estudiar interpretación. No vais a tener trabajo porque van a ser los de siempre. O sea, Estalón iba a seguir trabajando dentro de 200 años. Pues igual, Estalón seguirá trabajando dentro de 200 años y seguirá fibrado. Pero eso, hostia, eso es tremendo. Me parece un poco tremendo. Tienes que ver del Congreso, tenéis que ver del Congreso. Porque es una película muy interesante. Además, curiosamente, la parte de imagen real es la más interesante. Sí. Porque luego la parte de animación es muy loca. Es también muy curiosa, pero bueno, es una especie de Matrix que no va hacia ningún lado. Pero es una película interesante por lo que plantea. Que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ese momento de preguntarse, ¿esto es moralmente o éticamente razonable? No sé. Curiosa, bueno, la tendrías que ver. Yo, desde luego, cuando vi a mi queridísimo Peter Cushing ahí, en Rogue One, tanto rato, y notándose, porque igual si no le conoces mucho a la actora... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Tengo que reconocer que yo la fui a ver, era un poco tarde. Tú no te diste cuenta y dijiste, coño, ¿Peter Cushing está? No, no, no. Y dije, este cabrón se parece un montón a Peter Cushing. También, también. Pero, pero, hostia, a ver, estuve todo el rato pensando, qué raro esto. Pero si Peter Cushing se ha muerto. No, no, que se parece mucho, no entiendo. A ver, luego, evidentemente, vi Gary Fisher y me cantó por todos los lados. Pero, no sé, no sé por qué. Ese día no estaba fino yo y estaba todo el rato. Se parece un huevo, esto no es normal. No sé, y una cosa es en Guardian de la Galicia, verle a Kurt Russell de joven un ratito. Es que imagina que toda la película fuera de Kurt Russell ahí. Bueno, a ver, mira. Bueno, también Michael Douglas, en el principio de Ant-Man. Sí, Ant-Man no la he visto yo. Pues mira, es una pena divertida. Eso me dice el mundo. Digo, no la he visto, pero es la mejor. Las de Marvel, de las pequeñitas, son las que más me gustan. No, nada más divertidas. Y tienen escenas muy curiosas. Utilizan nada más la música de una manera muy peculiar. Sobre todo en alguna de las escenas finales. Se nota que estaba ahí la mano de Val Wright. Ya. Bueno. Se nota. Muchas ganas de ver su nueva película, ¿eh? Sí. Baby Driver. Va a estar bien, ¿eh? Por cierto, va a... ¿Cómo lo van a titular aquí? No lo sé. Baby Driver, supongo. Supongo, digo yo. Porque es que va a sonar un poco mal. Bueno, podéis hacer luego una... Venderla en paz con el pequeño... El bebé jefazo. El bebé jefazo. ¿La he visto? La he visto. Yo no, yo no. No hace falta. ¿Te has reído o qué? Aquí que la doblaba coronado. Coronado. Joder, mancha. No, pues tengo que decir que es de lo que más me gusta de la película. La doblaba y luego le dio el infarto, ¿vale? Es de lo que más me gusta de toda la película, coronado. Sí, pues es un buen actor. Haciendo la voz. Ha aprendido con los años. Sí, no lo hace mal. Le da carisma al personaje. No hubiera sido lo mismo anterior a Resines, ¿no? Que por cierto me cae de puta madre. Tengo que decir que también me gustaría ver el bebé jefazo con Resines doblándolo. Resines, una persona que solo se alimenta de cerveza, no te puede cargar. En fin. Ya estábamos hablando de Alien, pero a la vez hemos estado... Sí, estamos debarrando un montón porque hemos metido a Resines en Alien. Yo creo que estamos hablando... Estamos dando muchas más referencias que la otra vez, ¿eh? Sí, ¿verdad? El que está tomando apuntes... Sí, no, el que está tomando apuntes ya no tiene las manos para entrenar. Sí, 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 va a estar un poco ya enloquecido. Hay gente que estuvo, ¿eh? Tomando apuntes, ¿verdad? No, no, y yo estoy encantado, ¿eh? Con la gente que comentó y tal. Acuérdate que yo te decía, joder, me da un poco de miedo aquí, que me van a insultar, que no saben quién soy y tal, o sea que... Pero no, no, la gente quiere que vuelvas. Y aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, yo una cosa, tengo la cámara que va a grabar ininterrumpidamente, pero lo voy a revisar. No estaría de más. Por si acaso. Y el sonido también. Sí. Vamos a revisar, momento de pausa. ¿Qué tal va la cosa? Se está grabando bien. Qué bien. Está grabando bien. Estábamos sudando aquí. Así que noto yo también el calor, ¿sabes dónde lo noto? En la nariz, tío, me pica mucho. En la nariz notas el calor. Entonces cuando hay una mente muy seco, hay calor, se me seca mucho y apenas puedo respirar. Joder. Qué movida, ¿no? Por eso me lo toco tanto. Qué movida más rara. Pues yo noto el calor en el culo, pero la nariz... La imperfección del ser humano. Yo estoy deslizando aquí. Igual esta conversación también la puedes dejar en el montaje. Sí, 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 lo podemos dejar. Reordenando. Si quieres hablamos de Alien también, con más propiedad. Espérate, ¿no quieres acabar con Lynch? Revisar alguna... Con él como persona jamás. No. Aparte, aparte hay que decir un detalle muy importante de Lynch. Ese pelazo. Lo iba a decir. Ese pelazo. ¿Has visto que lo comparan con obras de arte? No me extrañaba. Ese pelazo, tío. Ese pelazo es impresionante. Es una maravilla. Aguantar ese pelazo. Cuidado, eh. He visto fotos de Lynch cuando era joven, rollo con veintitantos, en revistas, rollo súper pop. En plan el guaperas, ¿sabes? El director guaperas. Por eso mantiene el pelo. Es muy importante. No sé si se dará productos así. No sé, eso es algo tiene. Pero es la envidia de los hombres de mediana edad y de avanzada edad. Pero es que tiene que tener 70 años Lynch. Por ahí andará. Madre mía. Y Scott, y se hace escondir tantos otros. Ahí están. Y dudo que Lynch rode con 18 millones de cámaras como otros. Hombre. Lo que siempre me pregunto es si este tipo de directores, vámonos a uno más veterano como es Clint Eastwood, se echarán la siesta en el rodaje. O sea, tío, es que, hostia, es mucho... Clint Eastwood. Es mucha tensión. Te iba a decir, no me lo imagino. Usa lo que es un rodaje, a pequeña escala, currando con 200 millones de personas. Que igual es como un momento que el señor Lynch o el señor Eastwood se van a echar un sueñecito, 20 minutos. Ya. Vayan ustedes preparando el set. O igual se lo rodan. No sé. O igual se lo rodan muy pronto y rodan todo el tirón y después de comer... Y luego se van a echar la siesta. O tiene al director de la segunda unidad, o tiene al ayudante de... Te iba a decir que no me imagino a Clint Eastwood echándose la siesta, pero me lo imagino diciendo, me voy a echar la siesta, dejadme en paz. Pero si hay alguien que no se echará la siesta, sería Chuck Norris, ¿no, Clint Eastwood? Chuck Norris jamás se echa la siesta. Yo creo, no sé, lo que sé de Clint Eastwood es que rueda muy rápido. O sea, que rueda rollo a la primera, las tomas. Puede ser. Sí, sí, tiene fama de... Ya está, ya está, dejadme en paz. ¿Pero ensayantes? Eso ya no lo sé. Hombre, yo me imagino que algo ensaya. Hay gente que no ensaya, ¿eh? Dicen que... Yo he leído muchas veces a unos actores entrevistas que Woody Allen prácticamente no ensaya. Ya. Bueno, también queda más fresco, tal vez. Vete a saber. También a veces no hay que fiarse de lo que uno lee, ¿eh? No, ya, ya, ya. Porque en dos días lee lo contrario. Sí. Pero bueno, lo que sí que está claro es que Lynch tiene pelazo. Tiene pelazo. Yo tengo una teoría sobre la gente que tiene pelazo. ¿Cuál? Hay gente que tiene pelazo que en algún momento de su vida ha sido John. ¿Por qué? La heroína. Tú te fijas, los grandes estrellas del rock, ahí están los Rolling Stone y demás, tienen pelazo, tío. Hay mucha gente con pelazo. ¿Tú quieres decir que es por eso y no por el dinero? Yo creo que la heroína, si te juntas de la cabeza de heroína y tal. Lo han probado en un momento dado. Tanto heroína que tiene dinero. Anda, que el rey no tenía dinero. El ex-rey no tenía dinero. Por ejemplo, puede decirle a alguien que tiene dinero y que era calvo o que es calvo. Pero a este hombre a lo mejor se le sudaba el pelo. No lo sé. De todas formas, sabes que ahora fletan aviones de gente que va a Turquía a ponerse pelo. Ah, a ponerse pelo. Porque es más barato, ¿no? Hay selfies de gente. Me voy a Turquía. Y entonces todo calvos en el avión y a la vuelta todos con pelo, tío. Parece una huevera, ¿no? Y además a veces son mixtos los aviones y van tías también a ponerse tetas. Es así. Porque ahí es más barato. ¿En serio? Que sí, que va en serio. Que sí, que sí. Vuelve el avión y tienen que venir en dos aviones porque vienen con más peso. Sí, sí. Quiero decir con esto que ahora es más fácil ponerte pelo. Yo tengo que decir que si yo me quedase calvo me pondría pelo. Ah, sí. No me pondría la peruca. Pero tío, hay que aceptar como es uno, ¿no? Hay que aceptar el paso del tiempo. Ya, ya, ya. Pero si tienes dinero aceptas que lo tienes y te puedes pagar el pelo. Pero bueno, hay mucha gente que se pone ya pelo, ¿eh? Albert Girelli, por ejemplo. Se puso pelo. Serena, tal si ves. A Menábar. A Menábar también. Sí, hombre, tío. Mira, mira, busca ahí. Busca ahí, tío. No soy muy de buscar cosas. A menábar. Aquí no hay que decir. No, no soy de entrar en foros de pelo. Ah, y de eso tampoco. Yo tampoco. Pero bueno, es por hablar un poco de cotille. Bueno, es que tenemos pelazo. Que sabemos que a nuestros espectadores también les gusta el cotille. Como a todos. Sí. Yo tengo que decir que tengo pelazo, pero heroína no. Pero bueno, yo creo que algún día se descubrirá esto que estoy diciendo. Apuntarlo y recordarlo dentro de los años cuando se descubra que un tratamiento con heroína permite que a la gente le dure el cabello más de la cuenta. Pero volvamos al cine. No lo he probado de momento por acaso. Bueno, buena fuente. Bueno, porque se ha puesto pelo fijo. Se ha puesto heroína. Yo ahora he hecho un saco de aquí. Voy a por mi dosis de heroína en vez de champú, un enuco. Pero en plan con así o con jeringuilla en la cabeza. ¿Cómo va? No, no, tío. Hay que morir en el intento. Y no vale fumar, ¿eh? Bueno, hablar de drogas que están muy presentes en el cine de Lynch, por cierto. Sí, bueno, ahí estaba Dennis Hopper con su droga de violadores. Un momento muy disérgico. Si no recuerdo mal, era Carretera Perdida, donde había un cameo de Marilyn Manson. Sí. Pelazo, vale, Marilyn Manson. Pero le empieza atrás, ¿eh? A partir de ahora que he introducido esta semilla de la idea del pelazo y la heroína en tu cabeza, ya verás cómo te va a aparecer mucha gente que dice, coño, claro. Marilyn Manson, que se puso en contacto con Lynch porque decía, joder, yo quiero hacer una peli contigo, o sea, tienes que meterme en cualquier lado. Es que tenía un proyecto, también, para hacer una peli con Marilyn Manson. Ah, digo, hostia, una peli con Lynch y... Para hacer una peli con Marilyn Manson. Y Marilyn Manson tenía una idea de hacer una película con una especie de Alice en el País de las Maravillas, oscura y tal, que me hubiera encantado como me encantaría. Y, bueno, Tercer Círculo Azul tiene un poco de Alice en el País de las Maravillas. Sí, también es verdad. Sí, sí, pervertido. Y Carretera Perdida, no, Carretera Perdida no. Wild At Her, Corazón Salvaje, es el mago de Oz. Es el mago de Oz, si te fijas. Sí, es un mago de Oz... Sí, bueno, sí, de hecho, al final se ha llevado a lo absurdo de la deca de la bruja, exacto. Sí, sí, sí. Esas cosas a mí, de chaval, me fascinaban. Ya. Como ha habido lector de, bueno, el mago de Oz y demás, bueno, es que por cierto vaya a puta mierda Emerald City, hemos de decirlo, rodada en el Parque World y todo lo que quieras. Con caminos de actores que trabajan con los vengamonjas, pero qué decepción, como amante absoluto del mago de Oz... ¿Qué opinas del mago de Oz, de Oz un mundo de fantasía de... ¿Creí que me vas a decir el grupo de músicas? Pues no me gustó, tío, no me gustó. ¿La defiendes? No. Como yo defiendo Prometeo. No, es una peli muy infantil y tal, pero... Me sale James Franco, que la verdad es que siempre que sale James Franco. ¿Te has fijado que es un remake de El ejército de las tinieblas? Pues no me di cuenta. Es exactamente El ejército de las tinieblas igual. O sea, un tipo que llega a una época que no es la suya, a un mundo que no es el suyo, que tiene que liderar a un grupo de gente porque se están atacando y tal, en un sitio medieval, digamos. Sí. Y luego, con ayuda de un libro, soluciona papeleta. Es que es igual, es exactamente igual. O sea, tú te pones a mirar las dos pelis, es lo mismo. Te creo. El personaje... Pero no me voy a volver a poner a ver El mago de Oz. Sale Bruce Campbell también, de hecho. Sí, El ejército de las tinieblas... No, no importaría Bruce Campbell, con el que estuvimos en Sitges este año. Con el que estuvimos en Sitges, en una fiesta. Sale James Franco en El mago de Oz, ¿no? Joder, es el brutal. Pero sale Bruce Campbell por ahí. Pero es que el personaje de James Franco es igual, es igual que Ash en esa película. Es lo mejor del Incomendant, James Franco. Qué gran actor. Spring Breakers, qué gran película. No he visto Spring Breakers porque me la han puesto muy mal. Joder, a mí me encanta, me ha puesto una peli... Está bien, la veo. Tienes que verla, además. Te iba a decir, tiene momentos muy linchianos. Tiene momentos muy linchianos. Te lo digo en el calcetín del micro. No, pues la veo, porque me habían dicho que era... Pero tampoco era de fiar la gente que me había dicho. Es mejor que El mago de Oz, te lo aseguro. No, no es que la defienda, pero tiene... Porque el antiguo El mago de Oz es muy maravilloso. Pero para ser una peli mainstream... Estoy hablando del mago de Oz. Para ser una peli mainstream infantil y todo lo que tú quieras, empieza en blanco y negro y en tres cuartos. Cuatro tercios, perdón. Pero es un poco Timbortiano. Y es un buen rato. Es un buen rato. No es una cosa habitual tampoco. Al final es Sam Raimi poniendo un poco de autoría por ahí. Sí, sí, pero no me... A ver, no me he perdido una mala película ni nada, pero no... Pero no es Alice en el País de las Maravillas, ni es... Bueno, es que, en fin... Y sobre todo Atrás del Espejo... Sí. ¿Qué es eso? No es un peliculo. Pero tiene alguna cosa. Casi me muerdo aquí en el cine. Bueno, pero es que Timbortiano la pasaba algo. Me saco las venas. No, pero la Timbortiano... La siguiente no la hizo él. La última, la de Atrás del Espejo. Ya, ya. ¿Qué le ha pasado Timbortiano? Bueno, ya, pero jef... Si ya era mal... Tremendo. Pero no sé qué le ha pasado Timbortiano. ¿Qué le ha pasado? Tampoco quiero decir... Yo creo que llega un momento en el que algunos cineastas... A ver, es muy difícil encontrar a un cineasta que toda su filmografía es impecable. Es imposible. Es muy complicado. Y a veces llegas a un techo difícil de mantener o creas unas expectativas ya complicadas. Mira, Sam Raimi, ¿no? Ya. Bueno, pues estamos hablando de Lynch. ¿Cuál me quitas de Lynch? ¿Cuál te quito de Lynch? Hombre, a ver, igual de... Hombre, quitar... Igual no, pero hay algunas que te pueden gustar más que otras. Hombre, ya, eso evidentemente. Sí. Pero es que a mí me gustan todas, la verdad. Sí, la verdad es que todas tienen algo. Pero a ver, Dune como película, pero sí que es cierto que... Sí, es la menos... Pero es que es igual, o sea... Sí, pero bueno, pero Sam Raimi yo quitaba unas cuantas, por ejemplo. Hombre, sí. Y de Tim Burton quitaba muchas últimas. Quitaba unas cuantas. Tampoco era tan... A ver, es como muy impopular. No ha sido tan, tan, tan bueno. Bueno, tenía un estilo visual particular y... Que le ha funcionado. Tiene pelígenos tan mal, pero o sea, es lo que te decía la otra vez, se caricaturiza al final. O sea, ha pasado un punto en el que... Tim Burton es uno de esos autores que nos gustan también, ellos como personaje, porque no le gusta la misma a nosotros, la misma referencia. Es uno de los nuestros, que se dice. Pero a veces pues no... Te gusta más la idea de la película que cómo es luego la otra. Y también pasa una cosa, que es uno de esos directores a los que se le atribuyen películas que no son suyas. O sea, es como, por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Cierto. También pasa con... Con... Con Spielberg. Con Spielberg pasa un montón. Películas que... Que ha dirigido Robert Semeckis, que se le... Ah, bueno, claro, que él estaba en la sombra del productor. Ya, 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 pero al final es como... Y bueno, y pasa películas, por ejemplo, Alien. La importancia de Alien no es solo la dirección de Ridley Scott. Si no es todo lo que había atrás. La dirección artística. Claro. De Giger, ahí estaba Moebius, nada más de Navidad. Sí, sí, sí. Y Dan O'Bannon. Dan O'Bannon. O sea, es importantísimo. O sea, Ridley Scott lo hizo muy bien. Sí. Como director. Probablemente ahí se preocupaba más por robar con elegancia, por cuidar tal. Y fue una unión de elementos, de circunstancias que pasó también un poco también en Blade Runner que hicieron que pudiéramos ver dos películas. Vaya dos pelis. Pero la que es muy importante la estética y todo, ¿no? Y ahí estaba Ridley Scott. Pero luego, a posteriori, Ridley Scott ha hecho unos truños muy importantes. Tiene pelis buenas. Bueno, de las primeras, de los duelistas, está muy bien. Sí, Ridley Scott últimamente está el hombre... Rueda. Rueda sin parar. Haciendo cosas. Rueda sin parar. Yo digo que hay una edad que pasa con los actores y los directores. Esta de Moisés con... Yo creo que lo que pasa con Clint Eastwood era... Dios es sí, ¿cómo era? Dios es sí. Madre mía, no lo sé. Era un rollo, tío. Era un rollo increíble. Yo lo que pienso es que este tipo de directores y tal, con la avanzada edad, como le pasa a Woody Allen, no quieren quedarse en su casa. Ya. Pero bueno, Woody Allen al final... Quieren estar en la rulota, hablando con la gente y rodando y tal, para no pensar qué pasa. Mañana la pueden despichar. Me parece perfectamente entendible, ¿no? Sí, pero claro, Woody Allen... ¿Para qué sigue rodando Robert De Niro, por ejemplo? O sea, así es que... Pero, joder, al final es un trabajo que es vocación. Sí, porque le gusta, porque le gusta hacer con la gente y tal. Es que nos pasa a nosotros mismos. A mí me pasa a veces que cuando acabas un curro o un rodaje y tal, te vas a casa y te deprimes. Sí, sí, como tú mías ahora. Además, si eres director es un poco esto, porque cuando eres director te hace caso la gente. Sí, como pasaba en el final de Tierra Hostil, ¿no? Que el tío quería volver, en vez de estar con su mujer y su hijo, en realidad lo que quería era volver a la zona de guerra. Sí, sí, sí. No has hecho un spoiler, porque se sabe desde el principio, pero... Qué bonita imagen del final de esa película también. Pero... No vamos a decir cómo es la imagen. Sí. No, 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 que la has llamado... Creo que el título se te ha ido. ¿No es en Tierra Hostil? La has llamado en Tierra Hostil. ¿Te estás refiriendo a la de Chris Wood esta...? No, 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 me he ido a otra. Ah, vale, no, no. Catherine Bigelow. Vale, vale, vale. No, es que la de Franco Tirador también tiene un poco esto. Sí, va por ahí, porque el tema es un poco parecido. Vale. No, he ido a Catherine Bigelow, que por cierto dirige una de mis pelis de terror de vampiros preferidas, que es Los viajeros de la noche. Me encantaría hacer un remake de esa película. ¿Sí? Los viajeros de la noche. A mí, ¿sabes de qué me encantaría hacer un remake? De Demons. ¡Ah, hombre! Claro, claro. Sí, sí, te pega, además. ¿Sí? Sí, sí. Hay una segunda parte. Sí, sí, se lo sé. La primera, a ver. Está bien. ¿No hay un remake cercano con otro título o algo así? Me suena, ¿eh? Puede ser. Me suena. O, bueno, películas parecidas a mí. Me encanta el rollo que tenían los italianos de decir, voy a hacer una secuela de una película de la que no tengo los derechos. Bueno, hay un alien 2 por ahí. Sí, bueno, y... Que estaba bajo tierra y tal, bueno, lo que era la Explotation, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con todo el estado del mundo. Igual que los Spaghetti Western. Sí. Spaghetti Western, que, joder, es que lo hemos mencionado y lo hemos mencionado, el topo, ese western que hizo tan extraño que el segundo capítulo, la segunda entrega, lo quería rodar con Marilyn Monson, precisamente, de prota. El topo 2. El topo 2 es un western muy peculiar. Y va a estar, igual me estoy yendo ya a otra cosa, pero ¿iba a estar Santiago Segura? ¿Puede ser? Pues no lo sé, pero podría ser porque Santiago seguramente es amigo de Jodorowsky. Lo es de Guillermo del Toro. Es por eso también su espelio. Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos, porque yo estoy flipando ya aquí con todo el formato que estoy manejando. Estoy intentando enlazar cosas y es como, vamos a ver, resines a alguien. Yo es que he venido ahí con la intención de que algún espectador explote la cabeza. Explote entero. Un ictus. Porque se haría viral. ¿A qué se va a hacer viral si no lo vemos? Si no lo ve nadie, si explotases tú, se haría viral. Sufre un ictus viendo un vídeo del youtuber Chico Moneda. Si viene aquí el espectador en un momento dado y explota aquí... Además, a los periódicos les encantaría una noticia así. Le da un ictus viendo un vídeo de un youtuber. Seguro, seguro. Youtube provoca a ictus. Es lo que les gusta, ¿no? Instagram mata a la adolescencia. Literalmente. Un tipo de titulares absurdos que les mola. Mata. Me callo un rato, que luego dicen que no te dejo hablar. No, no, no. Habla, habla. Me dan como detrás de la esquina asesina. ¡La esquina asesina! Yo sí. Yo ya no sé ni qué estoy diciendo. Estamos intentando... Estamos intentando hablar de... De Twin Peaks. De Twin Peaks. La culpa es de la taza. La culpa es de la taza. Estamos intentando... Igual si hubiera... Hemos empezado así y estaríamos hablando de... Yo qué sé. Parece esto ya. Parecemos... De la peli de Julia, de Anne Lee. Qué atrevida. Parecemos aquí el Fernando Arrabal y compañía. Dejanme hablar. El mineralismo. El mineralismo. En fin. Un día tienes que meter aquí a cinco personas. Un día... Y Fernando Arrabal entre ellos. Lo eulogio, tal. Sí, puede ser esto. Los fenamonjas. La pringada, la metemos aquí. Sí, sí, aquí a todo el mundo. ¿Qué quieres decir de Twin Peaks? Hay muchas cosas que se pueden decir realmente de Twin Peaks. Pues bueno, a mí me fascina cada personaje, ¿no? Tiene ahí algo, siempre. Es que cada personaje está muy bien caracterizado. O sea... Son irreconocibles. O sea, son irreconocibles. Son... Son... Es que el detalle de la gente Cooper, ¿no? Sí. Con la grabadora. Con la grabadora. Que le llama Diane. Diane, que no sabe si es la grabadora o si es una chica que... Sí, no, pero en principio es una chica. Pero es que esa grabadora es como si fuera un personaje también. Igual que la señora con el leño, ¿no? Sí. Y luego hay escenas... Y el leño, el leño. Hay escenas, exacto. Hay escenas que son... Abracadabrante. Escalofriante. Abracadabrante. Abracadabrante, sí. Esta expresión me la guardo. Esto es para que me llamen pedante, que me gusta. Abracadabrante. Me gusta. Aunque hay gente que te llama pedante ahora como para insultarte, a mí me gusta que me llamen. Bien. Pedante o petulante. A mí me llaman pedante hace poco también. A mí me han insultado llamándome intelectual. Ahora está bien. Ah, bueno, listo. Vaya. Inteligente. Perdona por saber escribir. Perdona. Perdona por saber poner dos palabras seguidas. Pues, joder. Hay escenas en las que es la plan... Esta escena, te acuerdas, seguro. En la que aparece... En uno de los momentos que aparece Bob. Sí. Que está la cámara fija. Y sale el personaje por ahí como acercando. Sí. Sí, 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 sí. Te entra ahí periglarilla. Y es un plano de lo más chorra. Sí, sí, sí. Pero te ha llevado ahí a un momento en el que eso te acojona un poco, tío. Sí, es que Lynch tiene este rollo de que, no sabes por qué, porque tampoco siguiendo pautas de terror, realmente no está siguiendo ninguna pauta del cine de terror. Y genera ahí algo, una inquietud. A veces es el hecho de dejar un plano fijo mucho rato. Sabes que el espectador en cuanto ve que no está pasando nada, empieza a mirar cosas, ¿sabes? Entonces empiezas a analizar otras cosas, ¿no? Y te inquieta. Y eso pasa también en Mejor Andrade. Sí. Hay momentos ahí que dices, hostia, ¿qué coño es esto, no? Sí. Pero a la vez tampoco te molesta. O sea, sigues... ¿De qué le decían? En el sentido de que... Bueno, a ver, te tiene que gustar. No entiendo esto, pero me gusta. ¿Por qué? Porque lo que te hace es transmitir sensaciones. No es algo que yo siempre valoro de muchas películas y defiendo, ¿no? Sí. Esa idea de transmitir la emoción, que se está perdiendo mucho, y de transmitir esas sensaciones. ¿Sabes? Películas son película ritual, que digo yo, ¿no? Antes he mencionado The Witch, la bruja, que la vendieron como una peli de terror, pero... Y la criticaron un montón. Era una peli que te iba llevando como una guelarre hacia un sitio, ¿no? Una peli en ese sentido también que me gusta mucho y que defiendo mucho es The Lords of Salem, la de Rob Zombie. Sí. Que es una película también que es un ritual, un ritual satánico. ¿The Lords of Salem la he visto yo? Es un ritual satánico, pues. Es muy linchiana. Espérate, ¿cómo se llama la última que hizo? La última es 31, que es su peor película. Ahí sí, por ejemplo, en la filmología de Rob Zombie, si me tuviera que no cargar, porque también la defiendo, porque me parece un divertido slasher. Entre lo que se hace ahora, luego con lo que paras con las slasher que se hace ahora, y dices, joder, está divertido. Además sale un enano disfrazado de Hitler. Si sale un enano disfrazado de Hitler, no puede ser nada. Ya está bien. Esto es así. Pero es la más floja de todas. Que a mí Rob Zombie no me acaba de entrar. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Y me gusta como personaje. También tengo que decir, sí, sí. The Lords of Salem me parece la mejor. La música que es la mejor, me gusta. Pero The Lords of Salem te va metiendo. A mí The Lords of Salem me gusta mucho el look este setentero que tiene. Me gusta que sale Ken Forest, ¿no? Ken Forest sale. Que salía, bueno, joder, es el protagonista de Zombie 2, de verdad. De La amanecer de los muertos, la original, no el remake. Que, por cierto, a mí me gusta. ¿Cuál? Los primeros 15 minutos del remake, de Dawn of the Dead. El remake de Dawn of the Dead, yo creo que es la mejor película que ha hecho Zapier. Es el primer cuarto de hora, me parece, vamos, sublime. Y uno de los mejores comienzos de cine de terror de los últimos años. Yo creo que con ese película... También suelo poner ese principio. Cuando hablo de... Sí, con esa peli yo creo que acertó bastante a este tío. Y no sé qué le ha pasado. También, bueno, sí, que adapta. Bueno, no sé, no sé, no sé qué le ha pasado. Quiero hacer una teoría. ¿Qué le ha pasado? Pues porque ha seguido un poco la estela de toda esa estética que utilizó en 300. Pero se le ha ido la cabeza. ¿Cómo se llamaba aquella que hizo crear un videojuego? Sí, sí, sí. Hasta la he borrado de mi cabrón. Sucker Punch. Sucker Punch. Madre mía. Pero bueno, pero la idea era guay. ¿Veas el trailer? Sí, bueno, era guay. Y luego era de un simplismo en la trama. Era un videojuego. Era una mierda. O sea... Espera un momento, que a mí Watchmen me gusta. Que a mí Watchmen me gusta. A mí a mi hermano le gusta mucho Watchmen. Y tiene unos créditos muy guapos, ¿eh? Watchmen. Watchmen lo que pasa es que estéticamente es muy chula. ¿El pronome de Watchmen? ¿Sabes cuál es? No te estoy dejando hablar ahora. ¿De cuál es? Dilo tú primero. A mí... Bueno, yo te voy a decir lo que me parece a mí. Yo creo que utiliza la cámara lenta y el estatismo este de una manera que lo que hace es generar una idea contraria a la fluidez que tiene el cómic. O sea, estás intentando parar la imagen para que se parezca a una viñeta de alguna manera. Y al final lo que estás haciendo es lo contrario a lo que pretende la viñeta, que es generar un movimiento. O sea, tú estás frenándolo. Sí, bueno, estéticamente tiene ese tipo de recursos visuales y tal. Pero para mí creo que uno de los principales problemas de Watchmen es que el tío quiso que se pareciera demasiado al cómic. Ese fue un fallo. Pero visualmente. Porque luego... Y la historia. Cambia algunas cosas para adaptarlos un poco a la actualidad del momento. Pero luego al final el significado le queda distinto. Sí, bueno, pero eso pasa salvajemente, que no es de él, pero sí estamos hablando de otra obra que parte de un guión de nuestro queridísimo Alan Moore, que es V.D. Vendetta. Ya. V.D. Vendetta, que no está nada mal como película, el final que cambia respecto al cómic cambia totalmente el significado y la metáfora de la película. Es que Alan Moore no lo ha adaptado. Pero es que V.D. Vendetta no está mal, si no te has leído el cómic y tal, pero el final es un cambio brutal. Y eso sí que no lo voy a contar porque es juego de la película. Pero hacen un cambio con el personaje principal de tal manera que lo que quieren contar con la película es lo contrario a lo que cuenta el cómic. Es decir, si el cómic defiende una idea, que es esta, que es la de Alan Moore o tal. Pero esto pasa... De repente, yo defiendo esta otra, que es asqueroso, es tóxico ese final. Y pasa con muchos remakes también. Que le cambia totalmente. Que de repente es como, no, no, has adaptado lo que se ve, pero no has adaptado el subtexto. Y la gente luego dice, no, no, se parece mucho tal. ¿Por qué? Porque visualmente has copiado planos o has... Eso no es... Ya, ya. Eso realmente no... No he visto la segunda, ¿eh? La segunda... Ah, es divertida. ¿Sí? La que es tremenda es The Spirit, la que hizo Frank Miller. Hostia, puta, The Spirit, The Spirit. ¿Qué cosa más temida? ¿No nos hablaba aquí de The Spirit? No, tío. Yo... Qué decepción, macho. Yo... Qué decepción. The Spirit es la peli mala con la que más me he reído, creo. En un cine. Llega a un punto que es que, o sea, mira, me da igual la vida. Me supuso tal decepción que yo creo que no me reí. Claro, es que tú ibas en plan, quiero ver algo bien. Es que además entrevisté a Frank Miller. Pero... ¿Qué le pasó? Entreviste a Frank Miller... Creo que fuimos cuatro medios. Yo lo entrevisté para fotogramas. Creo que le entrevistaban... Bueno, estábamos muy pocos periodistas. Un cuarto de hora teníamos con él. Y claro, ahí nos pusieron solo un cuarto de hora de película. Vimos muy poquito. Pero la estética no se parece una mierda a lo que... No, pero que es lo que dijo más funcional. La estética de Sin City, que la hizo con... Que ahora parecerá que me estoy contradiciendo. En plan, ah, estás diciendo que no tienen que copiar la estética y la te quejas de que la estética de... No, a mí Sin City me gusta, por ejemplo, porque creo que en ese sentido lo hizo más o menos bien. Pero dijo, ah, voy a copiar la estética de Sin City. Y digo, tío, pero... Pero es que no tiene sentido tampoco ahora aquí... Además de Spirit, que es un personaje de cómic de Willisner, para que no lo sepa, que, joder, te da un juego... Hombre... Puedes hacer un cine negro maravilloso. Claro, pero es que además, joder... Y ahí se fue. Willisner, Willisner, que es como... Se le fue, pero sí es cierto que le dejaron hacer lo que quiso, porque... Bueno, porque tuvo éxito y supongo que no sería una peli muy cara. Sí, no, pero era todo cromas. Todo cromas. Pero bueno, le trajeron como una superestrella, ¿eh? No me dejaron hacerme una foto con él. Me firmó, me firmó... Un ejemplar de Ronin, que es lo que pillé corriendo de casa. Y... Y ahí estuve entrevistándole. La verdad, conmigo muy bien, muy correcto. Y en aquel momento creo que estaba algo peor de salud que ahora. Ahora está mejor recuperado. Y ya tengo muy poquita gente que le pudimos entrevistar en persona, ¿no? Aparte de lo que era la roda de la prensa. Y luego nos pusieron toda la peli, nos pusieron un trozo. Ya, y te pareció que pintaba bien. Bueno, lo que vi, me sorprendió, joder, esta estética, pero claro, vamos a verla, ¿no? Y luego, claro, cuando la ves y ves que son retazos, son como sketches, ¿no? Sí, montados ahí. No sé lo que es. O sea, es que es como... Es como Kung Fury. En tierra de nadie, tío. Kung Fury, sin gracia. Es muy raro. Pero bueno, es un película, no obstante... No es el caso de Spirits, pero yo que sé. Watchmen, por ejemplo, que es una peli imperfecta, pero tiene alguna cosita. Y yo valoro eso también. Y de Lord for Salmon, que era de lo que estábamos hablando, de Rob Zombie, es una película también que es muy atmosférica. Sí que tengo que decir que... A veces lo que importa menos es el guión, la historia. Aquí sí que es cierto que me contradigo cuando critico a Rob Zombie, porque yo muchas veces digo, ah, prefiere una película que sea imperfecta, pero que sea personal, ¿sabes? O que tenga... Es que es uno de los pocos autores que hay... Y eso no se lo puedo quitar. Eso no se lo puedo quitar a Rob Zombie. Es uno de los pocos autores que hay... Bueno, la última película ha tenido que hacer hasta un crowdfunding para que se la produzcan. Pero es uno de los pocos autores que hay en el terror, haciendo un poco cinema extreme, entre comillas. Pero sí que tengo que decir que a mí no me resulta la experiencia satisfactoria. O sea, me gusta mucho. Me gusta el ambiente, me gusta el look, me gustan los actores, como quedan, aunque la chica tampoco sea la superactoria. Ser y Moon, son chicas. Pero bueno... Son veganos, ¿sabes? Sí. Pero dentro de su universo, pues queda bien y tal. Pero, no sé, los finales me quedo ahí como... Y no he visto los renegados del diablo, que me dicen que es la mejor. Está muy bien, Devil Rejects. Es una... Es un western. Ya. Muy dura, ¿eh? Muy dura y... Yo aún lo defendía con la casa de mi cadáveres, aún lo defendía. Y luego la he visto y me ha dejado un poco... Tiene cosas. Es otro ejemplo también, como antes cuando hemos hablado de Timberton y demás, que son personajes que también nos atraen, nos gustan, porque es un compendio de todo lo que nos gusta, ¿no? Los comis, la serie B... Pero a esa peli no te da la sensación de que al final le faltan... La casa de mi cadáveres. Le falta agoria, esa peli un poco, ¿no? Pero eso también lo que hizo es un poco... Es la primera peli a veces, de mucha gente, intentas meter todas las referencias y todo lo que te gusta. Ya. Y realmente aquí quiso... Con la casa de mi cadáveres, Rozo me quiso hacer su matanza de Texas. Ya, pero... Y prometiendo referencias de todo, cultura basura... Le queda un poco descafeinada en cuanto a matanza en sí, le queda un poco descafeinada. Bueno, pero mira, la que no es nada descafeinada es 31. Sí, esta no la he visto. Pero en cambio, desde otro punto de vista, la roda... Es curioso porque cambia la forma de rodar muchas veces. 31 es... Cámara en mano. Cámara en mano nerviosa, se ve que es una peli barata. Pero, por ejemplo, The Lost of Silence es una peli muy elegante, se toma su tiempo, muy estética, utiliza ahí el travelling, y eso es otro concepto, ¿no? Te va metiendo, es un rollo más de cine, de sensaciones, como un ritual, y por eso defiendo además que hay que verlo en una sala oscura, o por lo menos, si lo ves en tu casa, que evidentemente también disfrutamos del audiovisual en casa, no hay que verlo parando la peli, levantándote, tuiteando tal, porque no te metes. Ya, ya, evidentemente. Es una peli que te está metiendo ahí. Esto sí que tengo que decir que a mí, el ambiente y tal, me gustó mucho y lo disfruté mucho. Simplemente al final, es como... me dejó como... Bueno, vale. No, hay gente que la odia, ¿eh? Y hay gente que la defendemos mucho. No, pero odiar una peli, yo nunca la odiaba una peli. Cuando se puso en Sitges, mucha gente silbó. Yo fui el único... ¿Silbó bien o silbó? No, silbaron como que... Yo me levanté y aplaudí. En mitad del auditorio de Sitges, algunos se me unieron, porque digo, joder, a ver, derro zombie, tío. Estamos en un festival de cine de terror, de cine fantasía de terror. O sea, ¿qué hacéis aguchando a este señor? Hay que aguchear ese drama que acabamos de ver a la mañana que no tiene nada que ver con el género, por ejemplo. Y bueno, ese mismo año agucharon también a... Te estoy aburriendo. ¡Te estás durmiendo, tío! ¡Joder! No, pero me has echado la suficiente en mi febrina aquí. Me voy a echar un rato ahí. Como Clint Eastwood en el rodaje. Te vas a echar un sueñacito. Es que yo, aquí en donde me ves, yo no estoy acostumbrado a hablar tanto. Ese año, agucharon a Cronenberg por Cosmopolis. Es que es otra peli también que defiendo. Cosmopolis me encanta. Tiene momentos, tío. Ese tacto rectal. El protagonista crepúsculo. Eso es mágico. Cosmopolis me vale toda la película. De hecho, hice la crítica y lo comenté. Que es que eso es la escena. Sí, sí, sí. Es maravilloso ese momento. A mí me gustó mucho. Bueno, es una película que tiene momentos que merece la pena ver esa peli para ver esa escena. Sí. O merece la pena ver The Lord's of Salem para esos momentos que consigue con la música. Esas brujas. Es que además es una película que defiende el mal. No es que defienda no es que defienda el mal sino que defiende la idea de que el mal existe y de que el diablo aunque esté en nosotros está ahí, ¿no? Y es muy satánica la película. Sí. Es muy satánica. No defiende los valores cristianos y eso hoy en día hostia, cuidadito, ¿eh? Sí, sí, claro. Eso no se lo puede quitar. A la peli. Otra cosa es luego el... Podemos ir frenando, ¿eh? Que igual tienes aquí para dos videopodcasts. Si no, o eso empezamos a hablar de Fuzz of Furious. No, de Fuzz of Furious no vamos a hablar porque estamos hablando de Twin Peaks. Fue una de las franquicias más excéntricas en este momento. Fuzz of Furious. ¡Qué locura! Yo no te puedo seguir la pista con Fuzz of Furious porque he visto la primera y he visto en la que se murió el otro y ya está. No he visto más. Pero da igual. No hay que verla seguida. No hay que verla parada de ella. Es que verla seguida es una locura, ¿eh? Bueno, igual me mató después. La primera no tiene que ver con la última. Eso ya... O sea, yo vi la primera y luego vi la de cuando murió este tío y no, evidentemente no tiene nada que ver. La primera es ¿le llaman Woody? ¿Un remake? Vaya... Sí, es cierto. Vaya paradoja que se muriera en un accidente de tráfico, ¿eh? Sí. Y es muy raro verlo ahí hecho a ordenador. Volvemos a lo mismo. Ahí podíamos entenderlo. Podemos entenderlo. Pasó en El Cuervo, ¿no? Pero El Cuervo lo hicieron con un doble porque cuando había no habían avanzado tanto... El Cuervo... Brandon Lee murió en el rodaje. El Cuervo está perfecto. O sea, no nota nada raro. Pero en esta lo ves ahí y sabes que está muerto y ves la muerte en sus ojos porque es un ser que está muerto. Es un poco necrófilo. El tema es ese que no es un actor y que se parezcan. Bueno, sí, que tiene una base y tal, pero... Está muerta esa mirada. Es que es tétrico. Es que es muy tétrico, joder. Está riendo y te dicen que esto es chulo. Ya te digo, volvemos a lo de antes, tío. A mí eso me da un poquito así. Pero bueno, Twin Peaks. Pero bueno, Twin Peaks es lo que hay. La Ropalme también está muerta. Sí. ¿Has visto Fuego Camina Conmigo? Claro que he visto Fuego Camina Conmigo. Es inquietante también. La palabra del día, inquietante. Es que... Es que... Linchiana. Esto tienes que titularlo el videopodcast Linchiana. Sí. He visto Fuego Camina Conmigo y también la defiendo y es eso. Es una peli que se criticó. Pero en su momento se criticó. Ah, de huello. Ahora es película de culto. Sí. Sí. Pero bueno, es que al final hizo cosas que tampoco podía hacer en la serie. O sea... Claro. Pero luego le produjeron la peli y lo consiguió. Sí. Bueno, claro. Y ya que decimos esto, de lo que produjeron la peli y demás, ¿quién produce la Linch? Es verdad que en... No rueda casi. Este tipo de autores, muchos los tienen que producir en Francia, en Europa, o con producciones. Pero bueno, ahora con... Es que hizo Island Empire, que ahí se le fue la olla de todo. A mí me gusta mucho Island Empire. Pero claro, claro. Pero ya echaron a correr todos los productores. No puedes esperar que te produzcan una peli y un Hollywood después de Island Empire. Claro. Es que está grabada con la Canon XL1. Gran cámara en su momento. Pero joder, mi IDV... Muchos videoclaps se dice con esa cámara. Yo la tengo, es de mis primeras cámaras. Mi primera cámara profesional. Pues sí, tío. Así está el tema. A estos autores, a los zombies tampoco, la última se la ha producido con crowdfunding y alguna ayuda más. Evidentemente con crowdfunding no puede financiársela entera, pero te voy a decir que hay autores que nos gustan o que nos... Aunque a ti, Rodolfo, a mí no te haga la misma gracia que te hace a mí, sí que lo respetas. Sí, ¿no? A la que no le producen ya, compañero. Claro. Es que, hombre, yo prefiero que produzcan a este tío que que produzcan a... Y tampoco hacen pelis caras. No, no, no. Al típico director de encargo que te hace una peli sin ningún tipo de personalidad, te puedo decir, The Big Goyer. The Big Goyer no tiene ningún problema para que lo produzcan. Bueno, pero a ver, es que además da igual que la última haya ido como el culo a nivel de críticas y demás. Pero además, ¿qué ha hecho The Big Goyer? Pues es un tío que es un tipo que tiene buena fama, que a veces no sabes bien porque se la ha ganado. Es como, os lo pregunto, así, ¿qué ha hecho The Big Goyer? Primero, más de uno dirá, ¿quién es ese? ¿Quién es The Big Goyer? Pues The Big Goyer no para de trabajar y está en todas las pelis. Pero eso pasa mucho en el cine español, te lo digo, y en televisión, sobre todo actores. Sí. ¿Qué ha hecho bien? Pero bueno, como guionista yo creo que tiene cosas, habría que repasar, habría que mirar Wikipedia y demás. Ya, como co-guionista. Claro, es que no sabes si lo bueno es lo suyo. ¿Y cómo se llama esta peli que hizo con lo anterior? Joder, vamos a ser titulada esta. ¿Sonsenegger puede ser? ¿Una peli de Big Goyer? ¿Sonsenegger? No me acuerdo ahora, tío. Estamos cansados. Arnold. Ay, Arnold. Batman. No. Estamos cansados. No era Batman. Batman en el carnaval cuando... No, este era el que tiene nombre de corredor de carrera. Schumacher. Schumacher. Oye, te has ido atrás en el tiempo. Pero es parecido, es la misma mierda. Ese Batman y Robin con Val Kim, tío, era una cosa súper petarda. Es que me ha dicho Schwarzenegger y me he ido ahí a Mr. Fish. Ha sido muy lejos. Tenemos que hacer una con... Un rollo dracuito tal. Con la lágrima. No, pero la de Schwarzenegger no era Batman y Robin. Era otra, no. Era... la que salía... Joder, es que claro, Batman cambió, en esa época cambió tres veces de rostro. Michael Keaton. Sí. Val Kilmer. Exacto. Y nuestro queridísimo Gentleman. Sí, sí, sí. George Clooney. George Clooney. Estamos de mal, estamos de mal. Eso, y que me estoy meando. Te estás meando. Vale, pues tenemos que hacer una conclusión con Lynch. Tenemos que... crear aquí un... algo para que esto quede cerrado, quede redondo. No vamos a acabar con Goyer. No, no, porque no sé cómo voy a titular este vídeo. ¿Cuál es su peor película? ¿De Lynch? No, de Goya. ¿De Goyer? ¿Cuál es la última? Estamos lanzando acertijos a nuestros queridísimos espectadores. Lynch, vamos a hacer una conclusión. Hazla tú. ¿Cuál es tu película favorita de Lynch? Tercio pelo azul, que lo hemos dicho y creo que es la que voy a dar bien. Ah, o sea, la que voy a dar bien. Y me gusta muchísimo la parte inicial de Carletea perdida. ¿Sabes qué? Aquí, o sea, lo que te he dicho de este tío que hizo el sonido de Tercio pelo azul. Hizo el sonido también de Apocalypse Now. Este tío... Vaya currículum. Participó en un corto mío. ¿Qué pienso? Uno de los cortos que tengo colgados, recuerdo es de metal. Fue el asesor de sonido. Porque estaba dando un curso ahí. Estaba dando un curso de banda par y yo dije, vente para acá, vente que te enseño el corto. Y salen créditos. Y se vio el corto, le gustó el corto, le gustó. Un hombre con buen corazón. No, no, no. Y estuvo... No voy a destrozar la moral de este proyecto de cineasta. Estuvo, el tío pues se interesó y me empezó a dar ideas de sonido y tal y luego dijo, me gustaría salir de los créditos y tal. Le gustará la clase y eso a mí me gusta mucho también. Y esta es la anécdota que tengo que decir que me enlaza con Lynch y con Intercipio Azul. Yo estoy pasando calor, tú debes de estar. Por dentro estás como una patata cocida. No me hagas pensar. Vamos a hacer ya la conclusión, por Dios. Yo estoy ya con la... Me he hecho amigo ya. Me he hecho muy amigo. Vamos a hacer la... Sí, no, es que no está muy agarro eso. Lynch es un director que yo espero ver en que haga alguna otra película aunque él dice que no. Es que yo creo que con Alien Empire y demás se ha quedado como muy quemado. Y lo de Twins yo creo que es un revival un poco... Pues porque supongo que lo habrán insistido. Ya, ¿y si lo peta qué? ¿Y si le ofrecen una peli? Es que este hombre hace de todo. Hace sillas también, ¿sabes? Ya, veremos. Bueno, y música. Y me gusta. Me gusta. Bueno, por cierto, no hemos hablado de la música de Twin Peaks. Qué musicón. Sí. De Angelo Badalamenti. Sí. Qué maravilla. Tú te pones el video... Lo tengo en vinilo. Toma ya. Esto es insuperable. Hay un video en YouTube con Angelo Badalamenti hablando de Twin Peaks, hablando de la música y es una pasada. O sea, el tío cómo lo vive. Sí, sí. ¿Cómo explica cómo creó la música junto con Lynch? Es una pasada. Tenéis que buscar ese video. Si os gusta Twin Peaks, además, vais a flipar. La música es muy importante. Sí. En la hora de Lynch, esas canciones que mete aquí y allá, como he mencionado antes... Porque la música tiene mucho sentido, además. Corazón salvaje, ese grupo heavy total ahí. Joder, y en Carretera Perdida con... Chris Isaac. Con... Cranstain. Es verdad. ¿Y Chris Isaac en cuál era? No me acuerdo. Tengo un tema que sale... Chris Isaac. Muy mítico, muy mítico. La gente está flipando. ¿Qué dices? ¡Cállate! Puto pesado. Puta Wikipedia andante. Sucio. No, pero a veces tenemos fallos, tenemos fallos. De repente no nos acordamos. Ah, ya, ya. Clooney. Tenemos que estar aquí con el ordenador. Eso está bien. Pero tenemos que recomendar, tenemos que recomendar que la gente vea cine de Bill Lynch. Toda la filmografía, de hecho. Tampoco es mucha. No, desde... Es duro empezar por el principio, porque cabeza borradora es dura. Sí, es que a lo mejor es mejor empezar por eso, por una historia verdadera. No, cabeza borradora. La primera, va. Joder, y el hombre, el elefante. El hombre de elefante. Y es esa genialidad de película también. Soy un ser humano. Soy un... Es brutal. Imagínate que alguien está viendo este vídeo y se ha aburrido, ¿sabes? Y de repente ha dicho a ver qué está pasando al final. Y sales tú haciendo esta imitación que a lo mejor se piensa que no es imitación, ¿sabes? Ya está. Es como has acabado el vídeo, ¿sabes? Es que hoy me he pasado dándome heroína en el pelo. Me he hecho demasiada heroína en el pelo. En fin. Sí, sí, o sea... Es verdad, no lo hemos dicho, no lo hemos hablado. Cabeza borradora con la escena de la cena y el pollo ese que es genial. Luego... Sí, que la peli es como una especie de metáfora sobre el matrimonio, ¿no? Al final, muy jodida. Muy traumatizado. El amigo Lynch. Explicaba Lynch que estaba rodando, rodó y él, para que se viese barata la película, dormía en el escenario. Pues es terrible. Yo lo he hecho una vez en un corto. Dormir en el escenario. Si dormir en el propio set. Lo hicieron útil. Es horrible. No, no, él dice que... Aparte que duermes poco, despertarte en el mismo decorado donde has estado trabajando. Hombre, yo estaba rodando en mi puta casa con... Así estás. Así estás, que se te va la olla. Con Natalie Nair. Y de repente no te acuerdas de las cosas. Pues él dormía ahí y además quedas pesadillas con el escenario ese. Absolutamente. Y él tenía pesadillas. Ese señor le explica que tenía pesadillas que luego se incluyeron en la película. Así está bien. Que una película sea viva. Sí, sí. El que estaba rodando y a veces paraba en plan, no, no, esto no está bien. Y cogía y ponía unas pelusas, ¿sabes? En el suelo debajo de un navegador. Porque él decía que hacían falta las pelusas esas. Un poquito de suciedad. No, no, pero el gusto por el traje de ella. Al final, Lynch nos gusta porque habla un poco del lado oscuro del ser humano de una manera elegante haciéndote pensar creando esas sensaciones y despertando tu conciencia, agitando neuronas. Exactamente. Y por eso en su momento a mí me llamó la atención especialmente de Chaval y siempre me ha parecido uno de los cineastas indispensables. Es un... Eso sí, si eres muy del realismo, del costumbrismo y tal, pues este tipo de directores que estamos mencionando la mayoría de ellos pues te pueden echar para atrás. Pero... Va por ahí, hay mucha gente que no le gusta aquello que no se sale de la realidad. Sí, 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 hay gente que dice no lo entiendo, no lo entiendo, no me gusta. Luego la gente entiende más de lo que cree porque le preguntas y lo han entendido. Lo que pasa es que ellos a lo mejor esperan algún tipo de conclusión o de confirmación de que lo que tú piensas es lo que has entendido. Igual, bueno, pues no les interesa el tema o lo que sea, como a mí no me interesa el fútbol. Entonces así. Y ya está. Pero tenéis que ver el cine de Village. De Village. Bueno, y de toda la gente que hemos mencionado porque no han... Madre mía. Ha sido... Yo no sé cuánto dura, yo no sé cuánto hemos grabado. Igual hemos grabado. Hoy nos hemos pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos dicho mucho más. Estoy bien encargado. Sí, sí, sí. Bueno, íbamos a hablar de más cosas pero lo dejamos para otra vez. Sí, yo creo que sí. No hemos pasado del primer tema, ¿te has dado cuenta? Bueno, no hemos pasado del primer tema. Pero miro ya, de los 5 o 6 que me hemos planteado se han quedado el resto ahí fuera menos Twin Peaks. Sí, que hemos hablado un montón de Twin Peaks al final hemos hablado, vamos. Es muy bonito esto de enlazar, ¿te das cuenta? Yo creo que esto al final se lo ponen y es como estar en una conversación en la que no le dejamos hablar. Aparte que supongo que tampoco nos están en todo el rato viendo. Hombre, si hay alguien que nos está viendo... Por su salud mental. Vuelvo a... Si hay alguien que nos ha visto todo el vídeo, visto, ¿eh? Ya no he oído visto. Que lo diga, que lo diga porque a este pues hay que hacerle algo. Y al que pueda decir cuántas veces me arrasco la cabeza... Te arrasco, yo no he fijado, yo no he fijado. Le regalamos algo. Un par de palmadas en la espalda o algo así. Pero hay que ir porque igual vive lejos. Metafórica. Estás más metafórica. Bueno, he de decir, aprovechando que muchas gracias por los comentarios en el vídeo anterior. Me hicieron mucha ilusión ver que a la gente le interesa cuando hablamos de cine. Me iba comentando por WhatsApp el vídeo está yendo bien. Estoy contento. Estaba preocupado. Igual la gente piensa que somos aquí dos locos diciendo tonterías y la verdad es que es muy agradable. Es muy agradable, sí, pero bueno, pero es agradable que... Creo que también lo hacemos de una manera amena, pero es agradable que la gente lo disfrute, Para eso estamos. Sí, bueno, y que sea agradable para ellos. Para disfrutar del cine y de hablar del cine. Exactamente. Y de escuchar cómo hablan del cine. Espero que aunque no hayamos concretado nada, le hayamos despertado curiosidad a la gente, al final. Exacto, es lo que importa. Agitar neuronas. Exactamente. Siempre la inquietud. Tenéis que contar también las veces que he dicho exactamente. Inquietante. Inquietante lo hemos dicho muchas veces, pero es que hablar de Lynch y no utilizar la palabra inquietante es imposible. Es imposible. Intentadlo. Gracias por vernos y esas cosas. Dios mío, estoy... Igual hemos estado hora y media mínimo. Sí, hora y media.